¡Suscríbete al canal! Investigador en Derecha Radical y Director de Al Descubierto. Me acompaña, como siempre, Adrián Juste, psicólogo y escritor y jefe de redacción de Al Descubierto. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas, aquí preparados para un episodio más del podcast. Y hoy, como nuestro tercer acompañante, tenemos a Álvaro Soler, sociólogo y máster en Gestión Ambiental, que más tarde, además, nos hablará de uno de sus proyectos. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy bien, encantado de estar aquí. Ya hacía meses que no te pasabas por el podcast. Como siempre, el podcast se va a dividir en tres secciones. La primera, el debate. Trataremos una temática principal relacionada con la extrema derecha. En la segunda, actualidad, hablaremos de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha que ocurran a nivel global. Y, por último, en el Ultra del Mes, Adrián nos va a traer a alguien que haya dicho alguna frase descabellada. ¿Verdad, Adri? Sí, sí. Además, hay material. Pues, bueno, sin más, vamos a empezar con el debate. Y hoy traemos algo bastante, creemos, interesante de actualidad, que es la guerra en el PP. Pero no solo eso, sino que vamos a hacer un ejercicio de futurología, de futurear, y ver cómo puede afectar esto al desarrollo de la extrema derecha española. El PP es un partido, el principal partido de la derecha de España, que intenta ubicarse en el centro-derecha con sus vaivenes y con la herencia franquista que influye en su desarrollo histórico. Pero ha tenido unos últimos acontecimientos que lo están debilitando, una guerra interna que lo está desangrando. Y cómo puede afectar esto al desarrollo, ¿no? Si puede beneficiar a Vox, si puede radicalizar a las bases, ¿verdad? Efectivamente. La verdad es que es una cosa de la que se habla poco, porque tanto los medios como las redes sociales se han centrado en el salseo que supone, ¿no? Que tanto Pablo Casado, líder del Partido Popular, como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se enfrentan, ¿no? Que es una rivalidad que venía de lejos, ¿no? Está por un lado Teodoro García Egea con Casado y su sector, contra Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, y bueno, el sector supongo que más cercano a ella. Y casi toda la información, casi todo se está centrando en este punto, ¿no? En cómo se pelean, básicamente. Se está dejando de lado, incluso muchas veces, el tema de la posible corrupción o no, que pueda estar salpicando a Ayuso con el tema de los contratos a su hermano, que es bastante grave de por sí, y la propia gestión de esta señora, bastante lamentable en muchos aspectos. Y bueno, mientras me me va, me me viene, también hay otro tema muy interesante que se está dejando de lado, que es el que tú comentabas y el motivo de este podcast, que es alguien que está esperándolas verlas venir y a ver como cual buitre cómo puede aprovecharse de las sobras que queden. Muy lógico, por otro lado. Sí, yo creo que además Adrián ha hecho una buena reflexión, porque el debate como que gira en torno mucho al meme, a la broma, a la pelea directamente, como rollo telenovela, pero detrás de esto hay una gestión moralmente y políticamente muy mala por parte de Ayuso, que en Madrid, pues bueno, los escándalos de las residencias, luego los posibles casos de corrupción que han salido ahora con las comisiones y su hermano, todo el tema de las mascarillas. Y creo como que el debate se aleja de eso y se queda todo en el meme, la broma, que además es una estrategia de comunicación de la derecha y de la extrema derecha. Sí, efectivamente. La verdad es que hay mucho de lo que hablar, pero yo creo que como siempre, como hacemos en todos los podcasts, lo ideal es empezar a hablar por el principio. Es decir, esta situación que ha venido, y antes de empezar el ejercicio de futurear, hablemos un poco de lo que ha pasado hasta ahora, de dónde viene todo este conflicto, porque este conflicto realmente es antiguo, ha explotado ahora, pero lleva gestándose largo y tendido al menos un año. Más o menos, para ponernos en contexto, sabemos que en 2019 Ayuso se presenta a las elecciones madrileñas, siendo una completa desconocida, que fue puesta a dedo por Pablo Casado. Pablo Casado, cuando logró el dominio del Partido Popular, pues bueno, renovó la mayoría de cargos, castigó bastante al sector del solallista, a los viejos pesos pesados, los relegó, en plan de una estrategia de gente joven. Y bueno, Ayuso formaba parte de esa estrategia, una estrategia que no salió muy bien. Además, ella venía del entorno de Esperanza Aguirre, ¿no? Le había llevado las redes sociales a su perro. Efectivamente, era la community manager del perro peca. Exacto, efectivamente, sí, sí, sí. Vale, además de eso, Ayuso estuvo en una agencia de comunicación del Partido Popular, en la que cobraba un sueldo muy generoso de cuatro mil y pico euros, si no me equivoco. Y de hecho, tenemos también informaciones de uno de los falangistas más relevantes de España, que colabora habitualmente con CTV y estos canales, en la que Ayuso era falangista de joven, y que cuando se encontró con él años después le dijo, que sepas que yo no he cambiado. Pero, ¿no? Entonces, pues bueno, da un poco las inclinaciones de esta mujer que viene efectivamente de la ladura del partido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, Ayuso no ganó, tuvo un mal resultado del Partido Popular en 2019, pero consiguió, pese a eso, mantener el poder en Madrid, que al fin y al cabo era lo importante, ¿no? Con un bipartito apoyado externamente por Vox. Y a partir de aquí es cuando empieza a labrarse su figura. Sí, además empieza a labrarse prácticamente desde celo, como bien has comentado, Juanfran, una casi completa desconocida. Había participado en alguna tertulia, de hecho salió algún vídeo con Pablo Iglesias, participando en uno de estos debates que hacían. Tenía cierto pasado, pero bueno, pues una figura más, como cualquier otra. Y aquí entra un papel relevante de una persona que tenía que entrar más tarde o más temprano, que es Miquel Ángel Rodríguez, ¿no? Es su asesor, es quien le, se supone, ¿no? Porque al final esto también es un poco deducción nuestra y de casi cualquier analista político que se fija en estas cosas. Pero parece ser que toda la estrategia comunicativa de Ayuso... Trumpista, ¿no? Trumpista, sí, sí, muy similar a la derecha populista estadounidense, está labrada por Miguel Ángel Rodríguez. Es un hombre que para quien no lo conozca, bueno, fue asesor de Aznar, fue quien construyó la figura de Aznar o quien más contribuyó a ella, en todo caso, para que ganara y está aplicando estas mismas estrategias con Ayuso y bueno, le ha salido bastante bien. De hecho, las declaraciones más polémicas de Ayuso, o unas cuantas de las más polémicas, se le atribuyen a él, ¿no? Como cuando hablo de aquello de comunismo-libertad o... El socialismo-libertad, sí, se cree que puede ser de él, o la frase de los fascistas, ¿no? De que el fascismo está en el lado bueno de la historia. Exacto, exacto. De que si te llaman fascistas, estás en el lado bueno de la historia. Además, que esa frase fue muy llamativa, ¿no? Porque Ayuso casi la provocó. Es decir, la dejó caer, Ana Rosa siguió como ignorando el tema, y ella, no, no, en el lado bueno de la historia me refiero. Y dices, esto parece que es un guión, ¿no? Te han dicho para llamar la atención. Luego Ayuso vestida de la Virgen. Exacto, sí, 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 sí. Entonces, dices, todas estas cosas de provocar, que ya fueron la enseña de Miguel Ángel Rodríguez cuando llevó a Andal a la Moncloa, que originalmente Andal era un hombre serio, bueno en el debate y poco más, pero al final consiguió renovar el Partido Popular con sus técnicas de comunicación, mostró a Andal como un líder, etc. Y bueno, y luego como fue secretario de Comunicación, secretario de Estado, Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del gobierno prácticamente. Sí, 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 sí. Y se le conoce por haber sido, pues eso, sigue siendo un perro de presa en el poder. Sí, totalmente. Y además creo que son estrategias que le están funcionando muy bien, lamentablemente, porque es un deterioro de la política brutal, claro, y marca mucho el marco de debate, ¿no? Socialismo, libertad, o comunismo y libertad. Y ya no se habla de otra cosa, no se habla ni de que en la cañada real no hay luz, o de que los desahucios no paran, la reforma laboral, por ejemplo, ahora se ha conseguido, menos mal, pero llevamos unos años que los derechos de los trabajadores no, vamos, era imposible, ¿no? Encontrar una victoria, aunque fuera mínima, y al final es que sin querer entramos en su juego, y es que además, no es que entremos en su juego, sino es que además consiguen muchos votos, están consiguiendo mantenerse y encima ganar peso político. De hecho, es bastante relevante el hecho de que los peores resultados de Vox en España se hayan dado en Madrid, que no es que sea un más resultado, pero claro, se nota mucho como la fuerza de Ayuso que ha acaparado parte de ese discurso trampista ha frenado un poco el auge de Vox y además también se ve un poco en la actitud que tiene ella, ¿no? De que la única línea roja, solo dijo después de las elecciones de Castilla y León, cuando dijo que la única línea roja que debería de tener Mañueco es PSOE y sus socios de gobierno. Efectivamente. Lo tiene muy claro, ¿no? Pero bueno, por centrarnos un poco en el debate, ¿no? Sí. Efectivamente, bueno, como has comentado, en Madrid la gran victoria, en la gran victoria también encontramos huecos de esta pelea, ¿no? Digamos que, bueno, Miguel Ángel Rodríguez ha construido su personaje, un personaje que ya por entonces empezaba a ser visto con recelo por la dirección nacional de Génova. ¿Por qué? Bueno, de primeras Génova veía con algo de reticencia Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué? Porque es un hombre pues muy independiente y muy suyo, por decirlo así. Y el equipo de Ayuso se construyó un poco con esa dinámica también. Un equipo que parecía independiente de Génova, ¿no? Una cosa que estamos viendo que a Pablo Casado y en especial a Teodoro García Egea, ¿no? El secretario general que tiene fama de que le gusta controlarlo todo y que es además un hombre muy autoritario a nivel interno, pues no les hacía la menor gracia. Además, esta estrategia la vimos en la pandemia. Es decir, mientras el gobierno decía unas cosas y la práctica totalidad de comunidades, tanto socialistas como populares, ponían coto a la pandemia con medidas de restricción, distancia social, Madrid hacía justo lo contrario todo el rato. Claro, era una estrategia para confrontar con el gobierno, pero también rompía un poco la unidad del PP, porque el PP en el resto de comunidades estaba haciendo lo mismo. de Génova la avisaron de que había tenido estrategia y además le estaba funcionando. De hecho, le funcionó muy bien. De primeras consiguieron construir una figura nacional porque de hecho durante un tiempo parece que casi que Ayuso era la posición a Pedro Sánchez, cosa que molestó mucho. Sí, de hecho, los debates con Ayuso y su gestión y su intervención en los medios siempre parecía que eran como en clave nacional, en clave estatal, en plan de yo no le hablo a la oposición madrileña, yo le hablo al gobierno cara a cara, que es una cosa que a nivel discursivo queda muy bien pero que tiene poco sentido en realidad, precisamente cuando tus propios compañeros de partido ya se encargan de eso. Está bien que hagas alguna declaración, todos los políticos lo hacen, todos los políticos critican al gobierno y no hay ningún problema, pero es que parece que tú quieras figurar, parece que tú seas la protagonista y claro, pues eso es normal que a gente como Pablo Casado que es el líder del Partido Popular pues no le haga gracia no solamente que no le haga gracia por una cuestión de ego que podría ser perfectamente sino también porque amenaza a su liderazgo de hecho Ayuso no ha hecho más que pedir que se celebre el Congreso Regional para revalidar los cargos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Exacto, tras su gran victoria en Madrid donde arrasó lo primero que hizo a los tres meses fue el Congreso para el año que viene porque no adelantamos ya. Exacto. Sí, sí, de hecho durante la campaña electoral madrileña que fue vamos uno de los esperpentos más grandes que he visto yo en mi vida se vio muy claramente por dónde iba esta señora y lo que pretendía y a dónde iba y luego rehuía del debate muchas veces que esto suele pasar cuando uno se sabe ganador rehuye de los debates para no para no meter la pata pero vamos la manera en la que implementó sus marcos la manera en la que hablaba la manera en que le vendió a los madrileños el fin de la pandemia con la reapertura de los bares que nos riman mucho con el tema de las cervecitas pero es verdad que bueno si para la gente es importante y tú le dices a la gente lo que quiere oír pues al final la gente te vota además de que eso es una ceja perdedora meterse con los bares esto de la cañita de la tapita no vale la pena es decir sé que mucha gente lo hace porque además la rabia todo lo que ha sido el despertento de campaña pero claro si al fin y al cabo también han ganado un poco por eso y la gente tenía ganas de volver a vivir su vida normal claro no puedes meterte con esos sentimientos claro la ceja perdedora sí sí además juega mucho con eso la pandemia ha sido una situación muy difícil claro y claro hablar muchas veces con la gente que está muy quemada muy cansada hablarles quizá de bueno haz más esfuerzos hacer una campaña de este estilo es bastante fácil en plan de si mira te voy a dar lo que quieres oír aunque en realidad no sea lo correcto o aunque no sea el tiempo hay que esperar un poquito más hay que seguir aún con algunas medidas porque bueno la sanidad pública está bastante bastante tocada tocada de muerte en realidad y quizá no era el momento y en realidad no ha sido el momento Madrid tiene los índices de mortalidad de COVID de los más altos de Europa así que su gestión ha sido nefasta en realidad la capital europea con más esfuerzos de fuertes o sea estamos anteponiendo digamos un bienestar como tú has dicho Juanfran que quizá es más sentimental de querer ya llegar a la meta pero en realidad estamos hablando de que por estas cosas por este tipo de política está muriendo gente claro y claro los discursos emocionales bueno tú lo sabes que eres sociólogo y yo que soy psicólogo bueno lo sabemos bastante bien que el discurso emocional a ver el discurso emocional y populista puede funcionar muy bien si sabes cómo construirlo y cómo dirigirlo y lo puedes orientar hacia objetivos totalmente válidos de hecho el populismo no es del dominio de nadie pero claro cuando empiezas a azuzar los miedos empiezas a azuzar este tipo de cuestiones que además está basado en mentiras o en gestiones nefastas bueno luego pasa lo que pasa tenemos a Trump en Estados Unidos con su pésima gestión a Bolsonaro bueno toda esta gente y el ejemplo de Ayuso que bueno volviendo un poquito al tema que nos hemos ido un poquito Casado ve como esta persona además no solamente amenaza su liderazgo y no solamente cobra protagonismo sino que encima su discurso y sus propuestas se alejan de la línea del partido o sea es un win-win en este sentido Casado intenta alejarse un poquito de la imagen del tiro de Colón de la foto del tiro de Colón intenta huir de la radicalización porque no le sale bien bueno no le sale bien nada a Casado en general exacto dejen trabajar a Teodoro que es una frase que usa la extrema derecha para reírse Teodoro la verdad la verdad es que y no es un insulto Pablo Casado es un líder un poco ridículo muchas veces estará mal asesorado seguramente las decisiones no las tomará todo él pero muchas cosas han sido muy esperpénticas y lo hemos podido ver todavía más en la campaña electoral de Castilla y León donde es que parece que esté desesperado por cobrar protagonismo hablando que si que si ya no es el gobierno Frankenstein es un gobierno Drácula que si la remolacha el buro de las macro arranjas que dices que dices joder mira que la derecha y la extrema derecha tiran bulos todos los días y casi ninguno se te vuelve en contra y se te vuelve a ti se te vuelve a ti en contra del bulo que tú promueves es que es absolutamente ridículo indudablemente yo creo que el tema de Casado es un poco el centro de todo esto el tema de su débil liderazgo de la debilidad como líder su escasa popularidad hablamos de que consiguió los peores resultados luego con la imagen de moderación los mejoró un poco pero siempre ha sido un líder muy discutido él además siempre ha pedido su derecho a fracasar en plan de Rajoy alcanzó la Moncloa a la tercera vez o a la cuarta eso es verdad y tal pero es que los tiempos han cambiado ahora un líder no puede fracasar no sé cuántas veces en 12 años eso ya es impensable puede fracasar X veces en pocos años pero no puedes entonces por volver al tema de Ayuso pues bueno en las elecciones de Madrid Ayuso tuvo un éxito muy grande que fue el de conseguir crear una porque Ayuso lo consiguió un partido populista Vox lo intenta pero nunca lo fue Vox tiene votos de la derecha en cambio Ayuso consiguió comerse todos los ciudadanos votos de PP votos de la abstención votos de la izquierda ella solo ha superado a toda la izquierda y claro y Pablo Casado sacó un poco las uñas viendo lo que se le venía encima aunque pese a eso intentó acercarse a ella en esas fotos para decir a ver si se me pega algo claro no y para tener controlada a alguien a un perro de presa que se le puede revolver en cualquier momento pero claro Ayuso problemas que desde ahí ha seguido cada vez más a la suya cada vez más independiente pasando de la línea del partido entre comillas porque tampoco es que sea una díscola pero marcando sus ovarios encima de la mesa bueno aquí está lo que yo digo y luego lo que dice el partido un estilo muy Cayetana Álvarez exacto que a veces puede coincidir y decir no claro mira Cayetana Álvarez has puesto un ejemplo cojonudo en este sentido porque a Cayetana le pasa lo mismo iba a su línea a su línea dura alejándose un poco de los dictamenes de partido en este sentido protagonizando unas polémicas también esperpénticas porque la verdad es que Cayetana Cayetana es encima ni siquiera es carismática en mi opinión evidentemente es una persona muy inteligente y muy formada y que dice una cantidad de barbaridades gigantesca claro pero bueno yo pienso y no sé si estarás conmigo de acuerdo Álvaro que bueno estas polémicas y estas barbaridades se hacen a propósito o sea buscar un objetivo claro sí sí y además es alarmante como por ejemplo los medios de comunicación encima en España porque claro es una pieza clave o sea el discurso populista no se entiende si los medios nos lo ensalzan y lo de Ayuso es escandaloso cuando ha entrado en conflicto con Pablo Casado prácticamente todos los medios hegemónicos han apoyado a Ayuso y ya llevaban apoyándola mucho en la campaña de Madrid pero bueno por ejemplo con lo que comentabas en el programa de Ana Rosa cuando dijo lo del tema del fascismo no me acuerdo exactamente de lo que dijo que está en el lado bueno de la historia sí que está en el lado bueno muy bien eso claro tú imagínate o sea si unos medios de comunicación coherentes un periodista escucha eso y tendría que parar la entrevista en seco y decir pero vamos a ver que acabas de decir sí entonces sin duda sin duda creo que los medios es que además lo estamos viendo y creo que lo vamos a ver va a ser bastante esperpéntico porque sí sí en los próximos meses vamos a ver como como los discursos y esta estrategia de Ayuso va a ir a más yo creo que Pablo Casado también está haciendo bueno siempre lo ha hecho también también es alguien bastante populista aunque no ha llegado a tener ese carisma y no ha llegado pero Casado es un quiero y no puedo sí es un quiero y no puedo bastante es demasiado fingidos por ejemplo esta sonrisa que gasta ¿no? que se percibe como falsa es una estrategia comunicativa que curiosamente funciona mejor con los hombres que con las mujeres porque los hombres la perciben como más simpática y las mujeres la perciben de seguida como muy falsa pero una vez te calan esa sonrisa no vale para nada él no puede hacerla como siempre está haciendo es una estrategia comunicativa muy mala pero bueno centrándonos un poquito para ya acabar el tema este del contexto ¿no? llegamos ya a septiembre de 2021 ¿no? ¿qué ha pasado? y Ayuso pide pues eso que se adelante el congreso claro la dirección de Génova ahí sí que ya saca las uñas ¿por qué saca las uñas? señora usted que quiere claro porque desde el PP central ¿no? ya tienen problemas con que una sola persona ocupe la dirección de Madrid ¿no? el secretario general de Madrid y además la presidencia de Madrid ¿por qué? porque eso es un puesto todopoderoso Madrid es que es el 30% del poder del Partido Popular una broma o más entonces claro cuando una persona tiene eso esa persona te puede disputar el puesto ya intentó Esperanza ir de compañero a Rajoy estuvo a punto de usar Madrid como trampolín ¿no? para luchar contra él y claro desde entonces ya el PP intenta dividir que nunca coinciden a la misma persona la secretaría general y la presidencia que no está mal es una idea bastante buena en realidad lo suelen conseguir medio mal porque cuando alguien se dice popular al secretario general de turno que es un burocrata pues se lo carga un burocrata de partido pues le corta la cabeza y ya está ¿sabes? entonces bueno ¿y qué hace el PP? pues primero intenta convencerla de que no y Ayuso dice no, no yo claro que sí estoy en mi derecho ¿no? y luego ¿qué intentan? intentan lanzarle una figura en contra que pueda disputarle ¿cuál creéis que es la única persona que puede disputarle algo a Ayuso dentro del PP? pues no caigo Casado no Teodoro García Egea escucha Egea cuidado Egea Almeida claro es verdad claro la única me ha caído me ha ajustado antes iba a mencionar Almeida y se me ha ido de la cabeza pero sí que casualidad ¿no? que el PP pues su portavoz nacional sea alcalde de Madrid y su presencia más famoso a la presidenta de Madrid digamos que el PP y Madrid hay Madrid y España van juntos y entonces dicen pues le lanzamos Almeida en contra pero los trackings muestran que Almeida tampoco le gana es decir vale va a quedar bien pero le va a pasar por encima y sigue esta disputa durante los siguientes meses el conflicto sigue agrandándose directamente Miguel Ángel Rodríguez está vetado de Génova no puede entrar ¿vale? hay una enemistad usted no está en la lista caballero aparte sí está lleno está lleno el local hay ya un enemista entre Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez que ya no pueden ni verse ¿vale? pasan los meses y en diciembre se destensa un poco la situación pero llegamos ya a la campaña electoral de Castilla y León ¿no? la infame campaña la infame campaña la dirección nacional del PP lo que sostiene es que es la marca PP la que se ha recuperado el éxito de Madrid no es el éxito de Ayuso es el éxito de una marca recuperada ¿y se lo han creído todos o qué? claro que dices eso no se lo cree nadie pero bueno la dirección nacional lo dice a ver es cierto que Madrid siempre ha sido un caladero de votos del Partido Popular y eso está claro igual que ha ganado Ayuso ha ganado también mucha gente pero es verdad que Madrid también ha ganado muchas veces aparte de por el caladero de votos base que tiene también por figuras estrella eso también hay que reconocerlo pues pasó con Aguirre dicho con todos sí, sí, sí yo diría que con todos ahora tengo que pensar de demoria vamos Aguirre, Gallardón tenemos Aguirre bueno Aguirre también llegó al poder al tamayazo y todo este rollo pero sí estaba el tema de Aguirre Gallardón también era una figura bueno Gallardón era una figura yo creo que más neutra luego ya vimos que no lo era pero lo de Ayuso está clarísimo que potenciar su figura pues bueno un poco como feijó en Galicia o Rita Barbera en su día en Alcaldía de Valencia son figuras políticas potentes esto hay que reconocerlo te puede gustar más o te puede gustar menos pero es una figura que ha arrastrado mucho voto y la prueba está en los resultados no solamente de la izquierda que te lo puedes esperar pero también en cómo ha frenado el voto conservador hacia otras fuerzas políticas como en el caso de Vox que luego nos centraremos en ello supongo sí, sí, sí yo creo que también no sé lo que pensáis pero tiene mucho que ver con la debacle de ciudadanos aparte, evidentemente yo creo que es como Ayuso ha logrado hacer un discurso que abraza a toda la derecha y claro eso para la izquierda en general para todos es muy peligroso porque no sé yo claro, tengo dudas de cómo puede acabar en el tema de bueno en el tema de Vox pero creo que incluso aunque Vox perdiera perdiera votos que sería bueno el discurso de Ayuso me parece también muy peligroso efectivamente es un discurso exacto y eso que Ayuso tú analizas su discurso y en verdad así como por ejemplo tú escuchas a Vox y dices madre mía menuda fascista la están soltando sí, sí es más moderado con Ayuso no Ayuso quiero decir si tú no sabes quién está hablando podría ser a ver hay cositas que no evidentemente cuando dice comunismo libertad y todo este rollo pero cuando está hablando de otra serie de cuestiones si lo descontextualizas podría decir que es cualquier político populista más es un discurso muy transversal muy desideologizado por lo menos a mí me lo parece pero evidentemente cuando empiezas a hablar de cosas más concretas ya ves por dónde va pero cuando empiezas con el tema de pues hay que volver a las calles hay que volver a vivir los negocios echan de menos abrir la persiana estas opiniones las puedes tener tú mismo si quieres evidentemente dentro del contexto de la pandemia nosotros sabemos quién agita esos discursos pero fuera de ese contexto sería muy difícil decir que es un discurso de derechas especialmente si eres una persona no muy versada en estas cosas pero bueno llegamos a enero con la campaña llegamos ya a Castilla y León y efectivamente bueno las encuestas dan a Mañueco el 40% de los votos o el 40 escaños a nada de la absoluta Vox minimizado Ciudadanos destruido ¿y qué pasa? porque no creo que no pues que GAT3 la encuestadora que acierta mucho al final pero al principio no acierta demasiado la encuestadora del Partido Popular pues sobrevaloró los votos del PP y el PP se queda con 31 escaños dos más de los que tenía hay que decir que era muy difícil prever los votos en Castilla y León con tanta candidatura provincial porque claro a nivel estadístico reflejar eso en una encuesta es más complicado entonces siempre que hay muchas candidaturas que además son apoyadas a este nivel siempre hay que coger los resultados que se den muy con pinzas ya de por sí además las encuestas cada vez fallan más porque como el voto es tan volátil de una semana para otra te cambia pero encima con pequeños partiditos que están sacando pues entre 1 y 3 escaños que no está nada mal la verdad o el 50% casi el voto ¿no? como Soria ya o algo así una cosa bastante loca claro tú imagínate que tú haces tú haces una encuesta a 3.000 personas de Castilla y León y de las cuales 500 pues son de una provincia determinada eso ya te distorsiona mucho el voto ¿no? porque no se está reflejando lo que va a votar una determinada provincia entonces yo creo que ha pasado eso no creo que GATT haya sobredimensionado a propósito o haya cocinado la encuesta suele hacerlo es decir GATT por ejemplo tiene fama de acertar mucho que es cierto sus encuestas a pocos días de las elecciones son claras del resultado pero si las mías a inicio siempre se elevaron al partido popular de hecho Narciso Michavila lo considera muy cercano puede ser a los conservadores vale pero bueno sin entrar en más la cosa es que le sale mal saca 31 y claro ¿qué pasa? que Ayuso dice ¿veis como lo de Madrid es cosa mía? no era cosa vuestra no es la marca soy yo y entonces dice al día siguiente de que se cambien las elecciones congreso ya ¿cuándo lo hacemos? y la dirección de la señora le dice dijimos en verano y ella no no vamos a hablarlo ya vale sale la prensa sale dos días seguidos a pedir el congreso sí vale y entonces bueno la dirección ya de Génova un poco con miedo ¿no? porque está casado intentando parar a Vox viendo qué hacen si pacta con el PSOE hace un cordón sanitario que qué ¿no? y y Ayuso puede salir y allí PP le dice oye vamos a hablar esto en privado Ayuso no no y entonces ya explota todo por los aires ¿no? sí explota y además a lo grande además a ver fuera un poco de formalidades es que flipas o sea que es que ha sido impresionante es que ha sido impresionante o sea de repente me levanto además recuerdo que estaba relatando una noticia de Al Descubierto de otra cosa y ya que donde la estoy enviando digo uy porque Ayuso y me pongo a mirar y dices y dices hola porque primero empezó la primero empezó la cuestión esta de que de que se la habían espiado o no obviamente que habían sacado un contrato de su hermano trama de espionaje trama de espionaje y dices pero pero que cojo dices estas cosas existen vale o sea lo impresionante no es no es que pase evidentemente cuando hay facciones dentro de una organización pues entre ellos se espían se hacen putadas se hacen puñaladas son cosas que pasan y el PP que es un partido de los más grandes de Europa recordemos el que más afiliados tiene poder detrás de la CDU de Angela Merkel es normal que se den esta diputa de poder ahora bien que lo utilicen para lanzarse mierda en público de esa manera es heavy quiere decir que la cosa es mucho peor de lo que parece ¿no Álvaro? y además creo que no se fueron en esas declaraciones solo luego acabó reconociendo el tema de las comisiones con su hermano que llevaba como un año en el Parlamento de Madrid todo el rato evitando contestar o diciendo que eran totalmente mentiras y al final acabado reconociéndolo que claro a mí me impactó cuando lo vi dije acabo de reconocer de lo que la estaban acusando todo el rato la izquierda sin parar durante un año en un tuit de carne cruda decía en Madrid no te cruzarás a tu expareja que era lo que decía Ayuso en la campaña pero al hermano de Ayuso te lo encuentras en 19 contratos y luego también salió que alguien había enviado sms a más país de todas las corruptelas y más país lo ignoró porque dijo esto claro te llega un sms y dice bueno pues llame alguna prueba y luego también salió que al parecer el PP era consciente de todo esto desde hacía meses y no lo había ahí ya desde noviembre ya una reunión a Ayuso y le dijeron que ya la estaban investigando que dices no lo aireo para denunciar la corrupción del partido lo aireo para destruirte y dices pero que cara tenéis si de hecho es que quiero decir esta es una manera de actuar bueno mafiosa que el PP usa porque además el PP no tiene ningún miedo para conseguir el poder de cualquier manera es decir acordemos del caso Villarejo las cloacas del poder y esto lo más comparado es a las cremas de cifuentes tenemos aquí un vídeo para destruirte cuando no lo sirve y con Ayuso ha intentado hacer lo mismo ¿qué ha pasado? pues que la causa tenía poco recorrido también es curioso que esto salga ahora a luz cuando se ve que el tema ya más o menos se sabía Ayuso sabía que la estaban investigando y el tema de los espías parece que es lo más raro pero ya Gallardón se ve que lo habló con Almeida y con no sé quién de que sabían que la estaban espiando y bueno todo esto de tema de espionaje tiene una persona a Carromero un crack una persona de izquierda debe ser porque vamos lo mandan a Cuba a hablar con el líder de oposición cubana y lo mata conduciendo le piden que investigue Ayuso y hace reventar el partido porque es muy útil y bueno claro es que tienen a Teodoro García Egea Alberto Casero el que se equivocó en la reforma laboral y a Carromero con ese plantel quiero decir los milagrosos que tenga sin los cinescaños pero bueno yo me pregunto mucho cómo estarán viviendo dentro del Partido Popular todo esto porque mira yo de hecho tengo un conocido de toda la vida que lleva en el PP vamos de hecho fue presidente de las nuevas generaciones en mi municipio y bueno me llevo bien con él lo conozco toda la vida cuando pasa esta cosa yo le pregunto oye que la cosa es por ahí dentro y sobre esto me decían sobre esto me dijo nada que Casado ha decidido suicidarse antes de tiempo lo tienen clarísimo lo tienen clarísimo en plan de si no el plan de para qué esperar dice exactamente y me dijo está pasando exactamente eso un tiro en el pie es que esto ha sido el mayor tiro en el pie sí porque además la última baza que yo pienso que tenía Casado era que la posible investigación o el caso de corrupción de Ayuso fuera sacando etcétera etcétera o que incluso que hablemos del caso de corrupción exactamente ¿qué era? sí el tema de las comisiones ella creo que bueno se había revelado en esta operación de espionaje que has comentado cómo se ella había adjudicado a dedo contratos de las mascarillas en valor de 1,5 millones y creo que la empresa era Pirviat Sportive SL es la empresa de su hermano directamente no es de su hermano sino que su hermano era comisionista de la empresa y bueno al final la comisión que se había llevado el hermano era de 280.000 euros estamos hablando de una cifra muy grande encima en el peor tramo de la pandemia con la polémica encima de las residencias y de la gestión nefasta a una empresa que ni siquiera era de cosas sanitarias era de lámparas un escándalo y bueno parece por lo último que no sé si me equivoco o me corregís por lo último que he escuchado parece que se iba a archivar la investigación en el Partido Popular me refiero sí porque esto salió un poco a la luz porque bueno después de que pasó esto Pablo Casado anunció que le habría expediente a Ayuso yo no sé cuántos expedientes han abierto dentro del Partido Popular que yo sepa pero creo que la primera vez que veo esto el tema de abrir un expediente creo que con Cifuentes pasó o tal esto de no te vamos a abrir un expediente además así como en público sí te ha salido Teodoro García Egea diciendo que tras la rueda de prensa de Ayuso porque claro Ayuso acusó a Casado de esto es una conspiración del PP Nacional contra mí que dices esto es gravísimo y ya ha salido al rato Teodoro lo que muestra mucha debilidad que ni siquiera se lo ha casado se ha salido Teodoro de te vamos a abrir un expediente disciplinario para investigar esto ¿no? ¿y qué pasa con ese expediente? pues que se ha cerrado ya está el otro día se reunió con Ayuso que Casado salió como muy contento de la reunión y Ayuso ha sido una mierda todo parecía que había parecía que lo habían arreglado ya todo de hecho bueno los medios intentaron vender un poquito esa imagen de unidad y tal pero Ayuso dijo que no que la reunión la había sido fructuosa y que esto no va a quedar así claro si es que efectivamente es un suicidio hemos visto pues eso suicidio de Pablo Casado atacando al personaje más popular de la derecha ¿qué ha pasado en estos días? pues estos días lo que ha pasado es que el 70% de los votantes del PP apoyan a Ayuso y el 10% ha casado o menos o el 7% dentro del partido están siendo esto muy grave pero bueno si el PP puede demostrar la corrupción ¿qué pasa? estos casos son muy complejos de demostrar la corrupción es que aunque la haya habido que tenemos a Tomás Ayuso en 18 contratos de la presidenta y aquí que al final no sabemos si son 280.000 euros o 55.000 es que Ayuso ha dicho que son 55.000 pero es verdad que esconde otras facturas entonces no sabemos cuál es la cantidad porque además es una información que nadie puede tener esa es otra entonces ¿qué pasa? que esto es muy difícil demostrar legalmente esto es recorrido judicial muy poquito porque la prevaricación administrativa tienes que demostrar que alguien se ha enriquecido o sea no vale con que sospeches está claro que esto ha sido poco ético porque tu hermano es de 55.000 euros o 280.000 me da igual está clarísimo un poco para que la gente lo sepa tú puedes adjudicar contratos a dedo siempre y cuando se cumplan los mínimos normalmente esos mínimos los marca el precio y el tipo de contrato y la duración sobre todo pero cuando se trata de una cuestión de emergencia como era el tema de la pandemia las autonomías pueden hacer ese tipo de contratos saltándose todo el tema de los pliegos de todo el procedimiento de esos gases de contratación entonces claro tú puedes adjudicar ese contrato a quien sea siempre y cuando esté justificado en esa cuestión legal y cumpla con unos mínimos pero es que esos mínimos son muy laxos esto se viene denunciando toda la gente que nos hemos dedicado a las administraciones públicas lo sabemos que es que el tema de las contrataciones muchas veces es un cachondeo porque es legal pero dices que esto muy ético muy ético no es o que siempre luego muchas tonterías que se hacen como siempre adjudicar a la misma empresa no escoge siempre la factura más el presupuesto más barato o sea se hacen muchísimas cositas de estas muchas son leves o son tonterías o se hacen efectivamente por una cuestión de agilidad sin mirar otras cosas lo cual es mala gestión pero bueno no es corrupción y luego tenemos el caso extremo de esto directamente a mi hermano a mi fagging hermano es una cosa que clama al cielo pero como tú bien dices Juanfran va a ser muy difícil de demostrar ahí una corrupción y por eso yo creo que está tan tranquila y ha salido a la palestra o eso o sabe que va a caer y va con todo también podría ser no yo creo que tiene claro que esto es muy complejo de demostrar aunque ya estaba en contra Andrés Puentes no quiero ni pensar qué pasaría si el hijo de Esperanza Aguirre se dedicara a mediar con la comunidad de Madrid para obtener contratos estos del 7 de abril de 2011 vale o sea que bueno digamos que ya tiene clara que esto no se puede hacer pero da igual si y además yo creo que demuestra todo lo que habéis contado digamos la moralidad que hay dentro del Partido Popular porque realmente yo creo que si esto pasa en un partido serio aunque como tú bien has dicho Adrián no es un delito pues moralmente seguramente por la presión de un partido digamos serio haría que Ayuso dimitiera porque es una cosa bastante grave y que vamos que no tiene ni pies ni cabeza o sea yo lo veo clarísimo en un partido que no fuera como el Partido Popular que es un partido de los más corruptos de Europa pues Ayuso habría caído pero claro estamos hablando de un partido donde la corrupción es algo intrínseco y que es aceptado entonces claro Ayuso va a aguantar da igual todo yo también lo haría si estuviera aunque estás tú claro es un problema con esas frases claro entonces es un poco como vale todo hay muchos tweets y muchas opiniones de la gente en el sentido de esto es una mafia es la guerra si es verdad es que es así es que actúan como mafiosos y hay un factor en el que no hemos pensado una variable muy importante que es Toni Cantó que va a hacer ahora exacto esperemos que en esto no impida el buen funcionamiento porque si no Toni Cantó que partido al que me ha partido que destruye a ver si se va a Vox ahora y ya pero bueno se habla de Vox exacto ya pues para acabar se le abre el expediente Ayuso y Casado empieza a llamar al partido para que pongan tweets a favor de Casado Casado presidente y resulta que le apoyan sus diputados el aparato de Génova Almeida un poquito el resto de varones no saben qué hacer la mayoría callados hombre fijo está bien esperando a verla o como mucho diciendo muy bien Pablo y muy bien Ayuso y muy bien todos claro dices pues hombre deja de pelear exacto y claro que pues que ha pasado pues que Casado ha dicho tiro para atrás ya le pedían tienes que dar la cabeza de Teodoro y él bueno no hace falta porque si cae Teodoro a los dos días cae él es decir tu escudero lo has puesto tú lo has hecho todo no es una excusa y pues eso se cierra el expediente informativo que esto es el fin de Casado porque si Casado tenía alguna posibilidad era cargarse a Ayuso con todas las consecuencias que hubiera tenido eso de hubiera perdido un montón de votantes quizás hubiera hecho un congreso nacional no lo sabemos pero podría haberse cargado no lo ha hecho pues entre deshonor y guerra elegiste deshonor y ahora tendré deshonor pero además la guerra es decir ha tirado para atrás y está muerto políticamente creo yo de hecho en el PP estos días ya hablaban de montar un congreso estaban los secretarios generales hablando entre ellos para coger firmas y echarlo y Fijo estaba también diciendo si esto nos arregla hay que ir a un congreso extraordinario y bueno y ahora ya todos los escenarios que va a abrir esto ¿no? porque vosotros ¿qué pensáis que va a pasar ahora? yo tengo muy claro en el aspecto en que yo creo que Casado ha acabado se acaba el ciclo de Casado ¿quién entra? tengo mis dudas la verdad porque a lo mejor Ayuso desde luego Ayuso yo creo que se presentará en un congreso nacional ahora pero es verdad que su imagen puede haber quedado un poco manchada y Fijo es la única persona con autoridad moral dentro del PP ahora y además yo creo que Fijo sí que ya está en el momento no decirle Galicia es el único sitio con mayoría absolutísima del PP sí, eso es verdad ahí está calladito pero entonces es muy posible y a los varones les cae bien entonces Ayuso no cae bien a muchos varones aunque sea muy popular en las bases entonces ¿y cómo va a afectar esto? esta es mi teoría ¿eh? sí, sí, claro podéis pensar en cualquier otra cosa yo sí, yo la verdad que ahí tengo dudas ¿no? pero sí que es cierto que yo tenía la esperanza de que Casado acabara tirando Ayuso porque creo que Ayuso a largo plazo creo que puede ser un candidato que puede en unas elecciones nacionales futuras, hipotéticas sacar una incluso una mayoría pero por otro lado bueno creo es que claro se abren unos unos un mar de posibilidades sí, no lo sé pero creo que también puede radicalizar mucho en general el discurso de derechas en España que ya de por sí está muy radicalizado pero creo que si Ayuso toma una posición de poder en el PP más aún de la que tiene creo que se va a juntar digamos los discursos de Vox estos discursos bueno ya sabemos racistas machistas clasistas de manera abierta con encima el discurso más camuflado más populista de Ayuso que va a hacer una amalgama ahí que creo que puede ser muy perjudicial en general sí la cosa estoy de acuerdo contigo pero sí que es verdad que en el PP en los congresos quienes quienes votan son los compromisarios o sea son la gente de dentro del partido entonces es el propio partido o sea no son ni los militantes son los compromisarios entonces es el propio partido si no lo recuerdo vale bueno no es exactamente así es primero los militantes exactamente pero los militantes eligen a los compromisarios exacto eso era hay varios compromisarios natos que eso no se los elige nadie entonces es un sistema como de semiprimarias porque luego tú puedes ir con la Compromisaria y decir oye de hecho yo conocía una compromisaria de Valencia que votó por Soraya por cierto Valencia era muy sorallista Valencia era muy sorallista y nada van allí depositan el voto es que mira que tener a Soraya y elegir a Casado porque Casado era mucho más radical y Soraya se la veía muy moderada y muy rajoyista pero era como gestora era buena y era buena política era buena política tú veías sus debates y dices joder pero es que esta tía no estoy de acuerdo con nada pero joder defiende bien las cosas y tiene un discurso potente pero sin llegar a ser radical que dices joder pues aquí el partido va a tener que elegir entre otra vez lo mismo ¿no? un populismo de derechas muy cercano a la derecha radical o un discurso más moderado más transversal que es el de el de Fijo en el caso de que Fijo se presente y bueno Casado no sé pero básicamente yo creo que que va a haber una una lucha como siempre entre estas dos alas y ahí tendrán que decidir pues lo que más les convenga a nivel electoral o a nivel de gestión o lo que o lo que quieran valorar recurrir a Ayuso para que lidere el Partido Popular y para que se y para que se presente a las elecciones o lo que sea y potenciar esa figura tiene un riesgo muy gordo un riesgo para la democracia un riesgo para la democracia un riesgo para para un montón de cosas pero sí que es verdad que bueno sería comprensible que la que la eligieran porque por un lado aparte de que pueda arrastrar voto hay una realidad incontestable es la única persona que ha conseguido parar a Vox a nivel electoral porque claro si luego pactas y luego tienes su mismo discurso a mí me la pela claro claro que pararlo así claro pararlo así es una tontería pero a nivel electoral tiene mucho sentido pensar en eso entonces hay que tenerlo en cuenta a ver yo como has comentado el tema de las dos almas yo creo que el Partido Popular pues a día de hoy tiene dos corrientes principales la derecha que ya son muy amplias en sí es decir la derecha tradicional de somos el Partido Popular somos un partido con historia somos institucionales somos serios y la corriente nacional populista de libertad que es la gran pelea de la derecha ahora mismo es decir están entre ¿qué hacemos? ¿seguimos siendo el partido serio o empezamos con la libertad a todos y con que son dos comunistas? en Estados Unidos eligieron lo de los comunistas y les va bien es el problema es lo que están viendo que en el nacional populismo a la derecha le funciona y el PP ahora tiene que elegir Feijó pues es buen candidato Ayuso posiblemente también si tenemos a Feijó posiblemente yo creo que claro lo gracioso es que Pablo Casado sea el que está ahora parando a Vox cuando hace dos años les ofrecía ministerios y ahora está hablando de cordones sanitarios cosas de estas que es como que es también razonable en el aspecto en que dices como Vox irá creciendo te va a comer y cuando se cambien las tornas a lo mejor el voto útil es Vox pero claro si gana Ayuso vamos a la radicalización total de la derecha española es decir vamos a ver cómo tienen como has dicho pues un discurso muy parecido a Vox y aquí entramos en Vox ¿cómo les beneficia todo esto? pues bueno son los grandes ganadores de esta sangría sin duda además tal cual la verdad es que podrían no serlo si Ayuso está elegida de Ayuso les puede empezar a comer la tostada también al revés pero en caso contrario de hecho algunas encuestas ya se tienen a Vox como primera fuerza por delante del Partido Popular a lo mejor no en escaños pero sin intención de voto que bien sí que es verdad que bueno las encuestas que hay aún no están bien hechas es decir con estudios de campo y que lo confirmen y tal pero hay rumores y bueno parece también aceptable es decir parece realista estoy totalmente de acuerdo contigo en que la extrema derecha a ver cuando tu rival político se está desgranando en peleas internas evidentemente eso te beneficia de hecho las peleas internas que está teniendo el Partido Popular yo creo que puede beneficiar en general al resto de partidos cuando ves tan claro que el partido más grande en el que tú confías está que si contra más de espionaje es muy mala imagen y además no parece que que el conflicto vaya a acabar mañana es decir van a estar semanas hablando de esto se hará el Congreso habrán disputas habrán tertulias es decir se va a hablar bastante de esto no como si pasara en Podemos que entonces se pararía el mundo pero pero es verdad pero es verdad que esto no se puede ocultar que va a dar que hablar y la gente va a querer hablar de esto como estamos haciendo nosotros mismos en este podcast ¿no? entonces eso va a manchar su imagen ¿saldrá beneficiado? yo creo que todos los partidos el partido que más presenta unidad y fuerza y una imagen seria normalmente es el que recibe más votos pero sí que es verdad que yo creo que de esta contienda la extrema derecha es la que más beneficiada va a salir más que nada porque está claro que Vox recibe principalmente sus votos del Partido Popular y de la abstención entonces iba a decir Ciudadanos pero ese partido ya no existe entonces bueno ojito eh quiero decir en Madrid si hubieran sido un poco listos yo soy Begoña Villancis y o una o hablo con el PSOE e incluso puedes pensar y si hacemos elecciones anticipadas la que está débil y a ver si sobrevivo al siguiente ciclo electoral porque si no está está muerta ¿sabes? y dices no sé ¿tú cómo lo ves Álvaro? sí no sé queda un panorama sobre todo por lo último que has dicho yo pienso que bastante malo porque por un lado Vox va a ganar votos yo sí pero sí en el hipotético caso de que Ayuso o digamos el discurso populista que va a adoptar el PP que yo creo que lo va a adoptar para a Vox lo que tú dices es pararlo pero no es pararlo porque realmente es como adoptar su discurso absorberlo y se radicalizaría el PP y tendríamos pues bueno pues un PP de extrema derecha entonces claro el panorama es feo es como lo que tú alguna vez has comentado Juanfran creo que hiciste un artículo sobre eso en el tema de Hungría que acabaron la extrema derecha acabó llegando al poder de una manera similar a la que he dicho Fidesz era originalmente un partido libertariano y luego era el PP de allí o sea no era otra cosa sí de hecho estaba en el Partido Popular Europeo efectivamente o sea y al final se racionó tanto que acabó siendo la extrema derecha y de hecho la extrema derecha dijo como sois de extrema derecha no vamos al centro nosotros porque no hay sitio sí sí es verdad la extrema derecha clásica de allí Jovic fue virando cada vez más hacia la moderación porque es que Fidel estaba copando todo su espacio y ahora se ha convertido a ver sigue siendo una derecha bastante conservadora y bastante radical pero no a los niveles de antes o sea Fidel se les ha adelantado por la derecha vamos está en un proceso similar al de Salvini ahora que está adoptando un discurso viendo que hermanos Italia le va a comer la tostada pues adoptando un discurso más más moderado sin dejar de ser derecha conservadora yo creo que la verdad es que podemos ir si la radicalización del PP tiene lugar yo creo que podemos irnos a un estado muy similar al de Estados Unidos es decir con dos grandes partidos completamente al choque bueno sobre todo por la derecha porque los demócratas sí han intentado hablar de consensos y de tal pero la derecha se ha dicho nada con vosotros no tenemos nada que hablar y aquí iríamos a eso una polarización además que sería social total que ahora ya es alta pero que se radicalizaría es decir si Ayuso llega a los mandos o bueno un candidato desacuerda vamos a un choque completo de toda la sociedad el problema además es que yo creo que es lo que quiere mucha gente es decir la mayoría de los votantes del partido de la derecha odian profundamente a Pedro Sánchez a los partidos de izquierda y apoyan este choque total que es muy malo para la democracia porque al final creamos dos camadas estancas donde además no hay verdad solo hay dos relatos y un conflicto pues fíjate yo en eso no estoy tan de acuerdo porque yo creo que hay una mayoría de votantes de la derecha clásica que no tienen ganas de jaleo de hecho ahí conozco votantes del PP que no soportan por ejemplo a los santos por su discurso que no tienen ganas de trampismo y no tienen ganas de ese tipo de cosas y el PP la derecha conservadora en España representada por el PP tiene un voto tradicional muy fiel de gente mayor mayor de 50 de 60 años que no quiere este tipo de jaleos ni no se entiende quiere pues un Rajoy algo que era cañero la verdad es que era bastante cañero que era alguien cañero pero no creo yo que estén por la labor de las tonterías que sueltan muchas veces Ayuso es una perspectiva mía evidentemente no sé hasta qué punto es así o hasta qué punto si es así puede cambiar porque podría serlo según se van robando las generaciones claro yo creo que es que puede cambiar porque el PP desde luego siempre ha sacado el mejor resultado cuando el partido de la moderación claro pero los republicanos antes eran un partido moderado Miss Romy era un empresario que se enfrentaba a Obama que decía cosas pues de derechas de la empresa y no sé qué pero ya está el siguiente fue Trump ¿no? ¿puede haber una radicalización por todo el contexto? yo creo que con Ayuso a los mandos seguro que lo habrá ¿no? que es mi opinión y esto y cómo afecta a Vox ¿no? ¿qué pasaría si Vox fuese el primer partido político de derecha española? porque yo me voy hice un artículo hablando sobre lo que podría pasar quitando algunos miedos porque es verdad que va a haber o no va a haber una dictadura totalitaria es un buen artículo ¿eh? ¿está bien? ¿ya lo he escrito? no, no pero por ahora ¿cuál contexto? ah sí, sí podrías sí, mira pues sí en el actual contexto podríamos plantear un artículo similar una reflexión similar pero bueno básicamente cuando las extremas derechas tienen poder o cuando las extremas derechas tienen tanta fuerza lo que se traduce es en problemas sociales problemas políticos autoritarismos pérdida de derechos libertades más desigualdad es decir general no traen no traen nada bueno y además es que ni siquiera son buenos gestores puedes poner algún ejemplo pues como como Orbán que sí que es verdad que claro Orbán ha ido muy poquito a poco ¿vale? no ha no ha explotado como Vox hablando de de menas y de no sé qué y de y esta gente en el poder aparte de de ser horrible es que tiene pinta de ser bastante inútiles o sea tiene pinta de ser malos gestores es que además Ayuso es un ejemplo de mala gestión es que Ayuso será una chica muy carismática y pondrá sus ovarios sobre la mesa pero es que ha sido pésima es que ahí seremos fascistas pero sabemos gobernar y un huevo o sea es lo que dijo Almeida y un huevo o sea es que ya no solamente por los contratos a tu hermano tal porque puedo entender que seas corrupta perfecto sé todo lo corrupta que quieras porque haces mal las cosas es que no sé que era una tía que llevaba el twitter de un perro que es muy respetable llevar un twitter de un perro pero que pero que no no eres buena gobernando claro pero es que además Ayuso eso no le importa no es un poco la figura de Miguel Ángel Rodríguez ella lo que es es la figura de un líder ella no es una gestión no es gestora ella no habla de gestión y a la gestión le da igual ella es un líder que va dando consignas y que hay que hacer y la guerra claro sí 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 es que me llama mucho la atención ¿no? porque creo que la figura carismática de líder actual de la nueva derecha radical es una es una figura que está también muy envuelta en el humor en el meme porque realmente yo creo que Ayuso es bastante incompetente en muchas cosas pero aún así como vosotros decís su electorado la ve como carismática pero es contradictorio porque no es alguien muy inteligente con un discurso que dices que te embereza es que si me dices Almeida que Almeida es una figura radical de cojones sí pero bueno Almeida no puedes decir que esté gobernando mal puede tomar decisiones que no te gustan y que tiene un discurso muy eficiente es una persona que aunque sea muy de derechas intenta convencer y te da argumentos claro y de hecho ha llegado a kurdos con las izquierdas en un montón de cosas de la pandemia que yo se lo elogí en su momento luego evidentemente luego te hace cosas como ponerte en la calle el buque el legionario este el legionario y el crucero Baleares qué facha eres chaval pero es verdad que bueno tampoco puedes decir que esté haciendo mal las cosas del todo en todo caso está tirando por un camino que no me gusta pero tampoco puedo decir como Ayuso que dices que si los sobrecostes que si el protocolo de las residencias que si el cendal el cendal el cendal que dices que es un desastre que desastre es esto no sé y si lo que tú dices le da igual y volviendo un poquito a Vox creo que van a subir desde luego con esto lo van a aprovechar están bastante callados con este tema también viéndolas un poco venir a ver también es una cosa ajena a ellos bueno si fuera de Podemos yo creo que serán todo el día hablados pero yo creo que están entre la duda de si nos callamos crecemos y tampoco nos interesa que el PP se desintegre del todo porque es nuestro principal aliado es que no sé si que les interesa pero no están haciendo mucha sangre entonces no sé claro a ver yo creo que ante la duda siempre es mejor esperar y ya está a ver esto ha pasado hace unos días es muy reciente es normal que todavía no tengan una postura pero que les va a beneficiar que la extrema derecha se va a beneficiar de esto yo lo tengo clarísimo clarísimo no sé cuánto ni en qué medida ni si se podrá tirar para atrás de aquí a las elecciones pues claro de aquí a las elecciones el PP se puede renovar y puede volver a coger fuerza entonces no se sabe pero sí que es verdad que vamos la campaña ya fue la campaña electoral de Castilla y León ya fue esperpéntica para el PP y se ha visto en el pinchazo de Mañueco que bueno ha subido dos diputados y ha ganado pero bueno ha sido un pinchazo para lo que esperaban y ha perdido 60.000 votos y ha perdido 60.000 votos ojo es bastante y esta sangría se puede seguir seguir viendo entonces pues bueno en realidad yo creo que ninguno de los resultados de los que estamos hablando es positivo para la gente ni para la izquierda ni para nadie o sea que vamos a salir de aquí con depresión yo quería lanzaros una pregunta a ver qué pensáis porque me llama bueno me preocupa y me llama la atención qué podría pasar si evidentemente creemos que va a pasar da igual si Ayuso gana poder o en general la extrema derecha va a crecer cómo va a afectar con los nacionalismos periféricos porque creo que imaginaros dialogar con Cataluña País Vasco etcétera con Ayuso o Vox o sea imaginaros la convivencia cómo puede empeorar porque con Mariano Rajoy ya se vieron cosas escandalosas escandalosas sí pues a ver yo siempre yo siempre he pensado y eso no es una teoría que bueno una hipótesis que yo he agitado mucho y que la he descrito en el artículo que evidentemente la extrema derecha va a radicalizar al movimiento independentista va a hacer que aumente y además yo creo que vamos a ver muchos abusos de autoridad por parte de por parte de un gobierno hipotético de la extrema derecha como ya pasó con Rajoy pero claro elevado a la enésima potencia y vamos a ver intentos de ilegalizar partidos trampas burocráticas trampas porque no se puede ilegalizar hasta la fecha que yo sepa no se pueden ilegalizar los partidos soberanistas o independentistas pero sí que es verdad que vamos a ver ataques jurídicos como ya bueno ya lo están haciendo la extrema derecha utiliza mucho la cuestión jurídica el laufer que se llama el tribunal supremo ya se ha hecho pepe a Vox que paren ya se lo dijo hace una semana del tribunal el supremo o el constitucional el tribunal supremo está hasta los huevos no por el constitucional el tribunal constitucional no está para esto no está para la guerra política claro entonces no tenéis que porque le llevan inadmitido casi todo pues esto es una cuestión política no es algo pues esa guerra jurídica yo creo que la veríamos con los partidos independentistas con todos los mecanismos del estado veríamos trabajos para registrase a unas elecciones o para ir en las juntas locales o sea en las juntas electorales perdón estas cosas las vamos a ver e intentos descarados de ilegalizar a algún partido como las CUP que yo creo que las tienen en el punto de mira y si lo conseguirán no lo sé pero es un choque tras choque tras choque y puede acabar mal ya te digo abusos de autoridad aplicando el artículo 155 otra vez es decir ni siquiera el 155 ¿no? el 155 les parecía poca cosa que era aplicar otro el 104 o algo así no recuerdo la verdad que ya era quitar la autonomía ni suspenderla temporalmente de hecho una de sus propuestas programáticas es suspender la autonomía catalana hasta que los partidos independentistas salgan del poder y las autonomías bueno eso ya es el siguiente paso pero primero la de Cataluña por el tema del independentismo y luego ya el tema de disolver los parlamentos pero claro disolver los parlamentos no lo puedo hacer porque tienes que cambiar la constitución y para eso no van a tener fuerza sí que puedes aprobar quitarle las competencias a una autonomía y gestionar las cosas desde Madrid aplicando este artículo de la constitución si el congreso lo aprueba entonces una extrema derecha en el poder pues veríamos ese tipo de choques y otros muchos pero bueno yo no tengo muy claro que nos vaya a quedar primera fuerza política no claro lo he preguntado de manera hipotética pero me parece un poco locura no sé tú cómo lo ves Juan Fran sí a ver yo desde luego sí que puedo pensar que sean primera fuerza de la derecha ahora mismo a día de hoy primera fuerza no yo creo que sigue siendo el PSOE claramente ¿sabes? en un futuro podrían ser primera fuerza está complicado es que tendrían que robarle muchos votos el PP y el PP tiene una ventaja en ese aspecto ¿no? de que podría bajar mucho podría incluso cambiar la sensación de voto útil ¿no? de hecho ahora Vox estaba riendo un poco con sus seguidores de bueno pues ahora sí Peperos ahora hay que hacer voto útil así que votar a Vox ¿no? porque el PP siempre ha escribido contra Vox el tema del voto útil pero repetir una base de votantes que esos no van a cambiar nunca es decir hablamos de que la gente de más de 50 años apenas cambia el voto entonces esa gente no se va a poner a Vox a votar a Vox además se nos olvida mucho que tanto PSOE como PP tienen unas redes clientelares enormes claro que eso te garantiza siempre entre las redes clientelares los familiares y la gente mayor que no va a cambiar el voto ya tú tienes ahí una base que no te la va a quitar nadie es muy complicado que el bebé baje de 60 y picos caños que son los que sacó casados la última vez claro lo que sí que puede pasar es que parte de esa red clientelares como pasó con Rafael Bardají o Miguel Ángel Rodríguez se pase a Vox y trozar las tornas pero muchas las tendría que torcer creo yo no sé claro entonces yo desde luego creo que vamos para concluir un poco yo creo que vamos a un escenario donde la derecha es muy posible que se radicalice excepto con Núñez y Jo donde Vox va a subir puede no subir en el caso de que salga Ayuso yo creo que Ayuso hoy podría comer la tostada pero daría igual porque su discurso sería entonces sí que sería hegemónico ya no sería no pasaría como en Francia que bueno da igual que qué partido la derecha gane si los republicanos Zemmour Le Pen o a veces un poco hasta Macron ¿no? porque en materia de inmigración están ya todos diciendo lo mismo en materia de seguridad todo lo mismo en materia de antiterrorismo todo lo mismo en materia de religión todo lo mismo y dices joder pues si vas a decir todo lo mismo si Macron es el de izquierdas ahora y es el de centro-derecha entonces el populista de Macron exacto entonces yo creo que es un poco lo que vamos a ver y desde luego pues es posible que Vox siga creciendo alguna gente decía que Vox ya había tocado su techo y yo digo yo siempre he pensado que no yo creo que Castilla y León es la prueba de que Vox no ha tocado techo sí que es verdad que necesitan ampliar su discurso que es lo que están intentando necesitan transversalizarlo y hablar de más cosas y llamar la atención sobre otras capas de la población pero no han tocado techo no han tocado techo no les veo con mucha fuerza para quedar primeros es lo que tú dices pero vamos sí que podemos ver un escenario con un congreso de 60-70 diputados de Vox perfectamente y otro detalle que es que las encuestas en algunas encuestas ojo daban a Macarena Lona primera fuerza en Andalucía así es verdad es verdad aunque cogerlo con pinzas es un dato que hasta que no hayan más datos demoscópicos es un poco hablar por hablar pero podría dar miedo ¿sabes? eso además es que les da muchos son eventos que dan mucho espalderazo ¿no? como lo de Madrid el PP estaba hundido ganó en Madrid y de repente 120 escaños en el congreso de las encuestas o 130 incluso una locura pues esto puede ser un poco lo mismo ¿no? un evento crucial de estos por eso ahora Juan Manuel Moreno está no, no a las elecciones ya nada sí, sí, sí sí, además yo creo que independientemente como vosotros habéis dicho creo que es muy difícil que Vox acabe siendo primera fuerza etcétera pero sí que es cierto que este contexto que se abre creo que es un contexto muy peligroso en el tema discursivo y cultural que en el descubierto lo hablamos mucho ¿no? de cómo puede desgastar esto a las ideas de la izquierda que uno el PP se radicalice más y que encima Vox no pare de crecer y que encima otra cosa que quizá no hemos hablado mucho o que lo hemos tocado es los medios ¿no? los medios de comunicación que a mí me dan pavor últimamente porque es que me es difícil encontrar discursos progresistas o directamente discursos de derechas liberales liberales en el sentido clásico es que no existen entonces claro me da pavor en el tema cultural y discursivo como puedo acabar el asunto la derecha liberal murió en el 39 en España correcto así es y en Europa le queda ya poquito que dices es que ahora todos de izquierdas es que dices yo quiero defender los derechos humanos las libertades los derechos civiles la igualdad la justicia social que dices que no es tan loco que esto lo ha promovido el liberalismo siempre por diferentes vías pero es que ahora parece que sí que es verdad que nosotros hemos tachado mucho el liberalismo de ser muy de derechas que ha sido un fallo discursivo pero es que ahora todo es comunismo no puedes defender nada mínimamente emancipador sin que te tachen de anarca prácticamente es como que lo demócrata es igual a ser de izquierdas simplemente es ser demócrata ya está y dices Joe Biden es comunista y dices hombre Joe Biden es centro derecha liberal de la poca centro derecha liberal que existe en el mundo pero es derecha como mucho de centro si me apuras es verdad que el partido demócrata tiene elementos izquierdistas dentro pero que me digas que es comunista sabes es que es una cosa sí no tiene sentido es una cosa y esto lo vamos a seguir viendo el tema de los medios es muy interesante la verdad daría para otro episodio del podcast porque es que mira una cosa muy interesante con el tema del auge de Vox al tenor de lo que estamos comentando es como los medios incluso nosotros mismos hablamos ya del bloque de derechas del trifachito del no sé qué y sin darnos cuenta igual estamos validando que Vox es una opción política más en lugar de decir no 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 está PP Ciudadanos y luego estos criminales luego este partido totalmente claro es como es que PP necesariamente va a tener que pactar con Vox si quiere gobernar y dices ¿por qué? lo tenemos en la cabeza pero hay otras alternativas totalmente esa es una idea que la verdad es que ha sobrevolado las cabezas no hemos hablado de ella las ideas de los cordones sanitarios que la verdad es que serían muy asumibles pero claro hay que dar una contraprestación al Partido Popular porque está claro que si el cordón sanitario es que el PP no gobierna nunca el PP no te va a decir que sí no claro tienes que llegar a un acuerdo que para eso están los grandes partidos o sea es lo que se ha hecho siempre por ejemplo en Alemania o en Francia que todos los partidos se unen y si el partido de izquierdas de Alemania que se llama la izquierda tiene que pactar con la derecha pactan llegan a acuerdos para que la extrema derecha no llegue al poder tiene muy clara esa línea y además clarísima en el sentido de que el líder que ha sucedido a Angela Merkel ha dicho como alguien del partido pacte con alternativa para Alemania expediente disciplinar y se va fuera y es de la derecha dura es de la derecha dura ya está tú puedes ser muy conservador pero defender la democracia bueno tu idea de democracia pero joder es que es que defender a gente que está agitando un discurso de odio contra minorías es que de esto se habla creo que yo que poco de cómo la extrema derecha se basa en ataques puros y duros contra colectivos vulnerables con mentiras se lo están cargando todo y que quieren desmontar la democracia su objetivo es llegar y montar un régimen autoritario o semi-autoritario claro entonces yo puedo ser casado y tú Pablo Iglesias y tú Pedro Sánchez pero si los tres nos tenemos que poner de acuerdo para que Abascal se calle la boca porque no lo vamos a hacer que la gente no lo entiende bueno pues ya lo entenderá o sea hemos tenido el primer gobierno de coalición de la historia que parecía eso imposible pues ya está ya lo tenemos tres años llevan pues porque no muchas veces las cosas parecen imposibles hasta que se hacen y cuando son una cuestión de pura mentalidad efectivamente aquí está la visión de que Pepe y PSOE son las dos caras de la moneda los grandes enemigos los que están enfrentados bueno pues puede ser cuando realmente eso en media realidad no es así son partidos que se parecen en un montón de cosas y se les diferencian la versión de cultural y tampoco que se les diferencie una cosa que digan justo lo contrario ¿sabes? a ver son los partidos del régimen del 78 bla 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 esto lo hemos dicho mucho pero bueno pues eso pues que se unan y defiendan el régimen del 78 quiero decir que yo me lo quiero cargar para hacer uno mejor pero si se lo quieren cargar para poner uno peor pues hombre quiero decir yo tengo mis prioridades claras y hay que bajar también un poquito el orgullo no sé ahí yo creo que ha estado muy acertado el Oscar Puente el alcalde de Valladolid que no me cae especialmente bien pero bueno ha sido valiente decir pues oye porque no portamos una abstención y ya está y no el problema aquí es que es eso yo creo que no se está viendo bueno entiendo las posturas por un lado también parte del PSOE dice a ver es que a lo mejor con Vox como primera fuerza es mucho más difícil que la derecha llegue al poder porque asustas al votante moderado pero eso es pan para hoy y hambre para mañana en plan de ahora mismo vas a asustar a la gente pero como normaliza ese nivel va a llegar a un punto que no le va a dar miedo a nadie es decir que todo el mundo va a decir si esto es lo normal ¿cuál no está el problema? ¿sabes? Apleando a inmigrantes y tal claro hay que tener en cuenta el momento histórico que vivimos y que hay que parar a esta gente que ya destruyó en Europa los años 30 y que no podemos dejarles que esto vuelva a pasar totalmente pues bueno yo creo que ha sido un debate muy interesante muy amplio es decir hemos tocado muchos temas a veces somos mucho más pesados en un tema esta vez yo creo que hemos hablado con amplitud de lo que ha pasado en el PP de la historia de qué puede pasar con Vox de por qué Vox no es una ideología válida que Adelaine ha hecho un artículo muy interesante que podéis ver en nuestra web y muy bien documentado y nada y ya sin más vamos a pasar a la sección de actualidad aunque antes bueno recordaros que podéis seguirnos en aldescubierto.org que es nuestra web somos un medio escrito ¿no? para la gente que no lo sepa podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Instagram TikTok ahora porque hay que dar la batalla también por ahí con los vídeos en YouTube este podcast que se puede escuchar en Spotify en iVox en Apple Podcast no sé si me dejo algo Adrián sí que os suscribáis al descubierto bueno por supuesto como sabéis esto es un proyecto de voluntarios ¿no? que nos cuesta muchas muchas horas y que no recibe subvenciones de nadie ¿no? aquí Soros Venezuela pues bueno pues estaría bien exactamente y a partir de un euro podéis suscribiros con diferentes ventajas promociones y regalos hay diferentes cuotas ¿no? desde un euro dos, tres, cinco y diez y también la donación que se quiera pues será bien recibida ya que estaremos esperando con los brazos abiertos y bueno acordaos que hemos empezado un Twitch es verdad Twitch todos los miércoles a las nueve y media en el canal de Spanish Revolution en nuestra web lo tenéis y nada estamos haciendo directos que está funcionando bastante bien hablando con nuestro público con muchos de los seguidores del descubierto los socios y asocias ¿no? entonces os invitamos a verlo y bueno vamos a pasar a la sección de actualidad pero antes quiero hablar un poco con Álvaro bueno Álvaro sociólogo colaborador del descubierto tiene su blog Sociología inquieta que es muy interesante pues si quieres echarle un ojo pero es que además ahora ha sacado un libro ¿no Álvaro? así es Un sociólogo insociable así es Manuel Un sociólogo insociable título un poco sí bien la verdad que llevaba ya dos años con el tema de la divulgación también colaborando con vosotros y bueno ha sido un poco todo el contexto que hemos estado hablando está relacionado también con la aparición del libro ¿no? como quizá la política la sociología todo el tema de las ciencias sociales está como muy de moda pero está de moda en un tema digamos desde un punto de vista muy banal ¿no? la gente realmente habla de racismo habla de feminismo porque lo ve en un vídeo de Youtube pero no sabe definirlo bien o está con una idea equivocada de lo que son estos conceptos entonces bueno aprovechando todo el trabajo que hago en el blog pues dije voy a hacer un libro que es para la gente que se quiera iniciar en todos estos temas es decir quiero entender mejor la sociedad quiero saber lo que es el racismo y poder defenderme en un debate o lo que es el feminismo o lo que es la lucha de clases o lo que es la extrema derecha o lo que es el discurso populista pues bueno es un libro que habla de conceptos muy básicos para entender la sociedad básicamente muy bien desde luego yo creo que es un material muy útil porque a veces mucha gente da por hecho que el público conoce cosas que el público no tiene por qué conocerlas claro porque porque pueden ser conceptos desde complejos a que nadie a que no tengan la definición porque muchas veces la definición se escapa incluso la gente que estamos metidos en el tema a veces las deficiencias se escapan un poco ¿no? en el descubierto lo intentamos hacer eso ¿verdad Adrián? claro todo lo que sea divulgación que baje el nivel del debate a gente profana en ciertos temas es útil y además en concreto todo lo que son cuestiones sociales lo es todavía más porque claro como sociedad occidental que somos tenemos una visión muy individualista de las cosas ¿no? todo lo explicamos o casi todo lo explicamos en base a errores de atribución de bueno esto pasa por culpa de esta persona esto pasa por culpa de este grupo y no muchas veces son dinámicas sociales estructuras que no vemos valores que no entendemos ¿no? son cosas que están impregnadas socialmente o que funcionan por una serie de dinámicas y entender esas dinámicas siempre es complejo ¿no Álvaro? es muy difícil y como ha dicho Juanfran hay mucha gente que eso está por ejemplo en un debate hablando de racismo mira yo racismo opino esto pero realmente no sabe definirlo creo que hay que dar una herramienta ¿no? por eso el libro que he escrito parte a lo mejor de definir el racismo a lo mejor en dos párrafos en una hoja pero luego sí que aumenta el nivel ¿no? y acaba hablando de bueno de la write incluso hay un artículo en concreto un capítulo que realmente es un artículo que escribí en el descubierto sobre bueno desmontando el discurso racista creo que era sí 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 y bueno fue una investigación que hicieron al descubierto de cómo a partir de definiendo el racismo podemos ir conociendo cómo bueno la digamos la ideología de boxes de extrema derecha la ideología en general de la extrema derecha es racista de por sí y cómo esto no tiene sentido lógico dentro de las ciencias sociales y cómo pues bueno han habido muchas minorías étnicas y en general etnias que estructuralmente como ha dicho Adrián han estado sometidas a una estructura racista claro claro yo creo que puede ser muy útil pues eso para visibilizar estas corrientes ¿no? y cómo afectan a la sociedad y las estructuras que mucha gente puede no verlas ¿no? que puede pensar que está algo discursivo o algo que no se vea que se achaca y que siempre han estado ahí pues bueno un manual de un sociólogo insociable a veces que es muy interesante la gente lo puede adquirir en Kindle y en papel ¿no? imagino que en Amazon en Amazon pueden adquirirlo de las dos formas y nada sé que más o menos está yendo bien la venta se desea mucha suerte y bueno pasamos a actualidad Adrián y la verdad es que este enero han pasado muchas cosas demasiadas cosas este enero este febrero la verdad es que menuda manera de comenzar el año ¿no? y además pues bueno nada para empezar vamos a irnos un poco a América porque la verdad es que las cosas por allí han estado moviditas pues la verdad que sí en Canadá concretamente con el movimiento Freedom Convoy bueno es un movimiento negacionista Convoy de la Libertad sí vaya vaya bueno esto es como una película distópica casi ¿no? empezó todo el tema con bueno unas medidas del gobierno canadiense frente a la vacunación ¿no? obligaba a que los camioneros del país se vacunaran y si no se vacunaban cuando salían de la frontera de Canadá al volver tenían que hacer cuarentena y bueno esto se sentó bastante mal en el sector del transporte iniciaron unas manifestaciones que estaban bueno también un poco unidas al tema del negacionismo pero que han ido creciendo muchísimo y han acabado uniéndose a este movimiento han acabado copándolo digamos pues las organizaciones de extrema derecha del país han bloqueado las principales carreteras que conectaban las diferentes ciudades principales capitales de Canadá y bueno incluso el presidente de Canadá tuvo que irse de su casa por peligro de seguridad o sea la verdad que las imágenes si lo buscáis en internet o algún vídeo las imágenes son bastante impactantes porque bueno vemos unas caravanas increíbles cortando unos camiones bastante distópico y heavy pero bueno con lo que está pasando últimamente con el negacionismo a las manifestaciones masivas es algo bueno que sigue un poco la estela de países como Francia Alemania Italia además es curioso porque el 90% de los camioneros está vacunado por lo tanto quien está movilizando estas manifestaciones son minorías apoyadas por la extrema derecha a las que se ha sumado la oposición de derechas del país y que además están recibiendo financiación de Estados Unidos a través de la plataforma GoFindMe de hecho de los 10 millones de dólares que han recibido de financiación 8 millones proceden de ahí y parece ser creo que no está aprobado todavía pero parece ser que Donald Trump o Elon Musk serían de los principales financiadores o sea estás financiando que destruyan un país para que tus ideas asquerosas se implementen y además es que encima dicen bueno han bloqueado las principales vías y ya está no 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 o sea han hecho vandalismo han destrozado patrimonio es decir cuando la familia de Trudeau se fue de la casa es porque temían por su vida y de hecho el gobierno de Trudeau ha tenido que bueno ha decidido implementar la ley de emergencia por primera vez Canadá bueno no sé si lo conocéis pero no es un país conocido por su por ser muy por ser muy violento especialmente lo consigue la extrema derecha lo consigue la extrema derecha desde los el tópico canadiense es la persona sí persona educada muy correctita muy tal no y ya ley de emergencia el el presidente flipando yéndose de su casa y esto es lo que consigue la radicalización de extrema derecha sí y además es curioso porque como tú has dicho Adrián ha sido todo orquestado por una minoría porque el 67% de la población canadiense está a favor de las medidas en cuanto a vacunación y también pasaporte sanitario etcétera y de los camioneros que has dicho que son digamos quien inició toda la protesta de los 120.000 que hay en Canadá en este sector solo 12.000 no estaban vacunados claro son muy pocos son muy poquitos un 10% sí yo desde luego además también es un poco como se intentó ocultar a extrema derecha fue muy gracioso cuando los conservadores canadienses fueron a la protesta en plan de bueno esto es legítimo es el pueblo protestando quita la plástica y detrás de él una bandera fue muy gracioso porque fue en directo entonces claro fue muy llamativo a la metida de pata luego también vimos esta imagen que ha recorrido el mundo que es una imagen de una bandera de Don Tratón Mí la de los libertarianos la bandera de la serpiente y justo abajo una bandera nazi que dices estáis siempre con sí siempre están juntas además aparecen muy juntas que dices no somos tenemos que ser en lo teórico podríais ser contrarios el problema es que en la realidad material siempre os acabáis encontrando y coincidiendo las mismas personas totalmente es muy curioso ya de Canadá nos vamos al ladito Adrián nos vamos a Estados Unidos donde un agente del FBI ha hecho una proeza por así decirlo Estados Unidos tiene un largo historial de agentes infiltrados en grupos extremistas tanto de izquierdas como de derechas esto es así hay muchos casos de por ejemplo agentes infiltrados durante años en el movimiento hippie incluso teniendo familias hijos hay auténticas locuras pues en uno de estos casos ha sido un agente del FBI que después de 25 años ha conseguido una entrevista o varias entrevistas hablando de su experiencia y se ha dedicado a infiltrarse en grupos de extrema derecha el Ku Klux Klan varios otros grupos ahora mismo no recuerdo exactamente los nombres el Partido Republicano perdón bueno un grupo paramilitar que se llama La Base como el podcast de Pablo Iglesias o Al Qaeda se ha infiltrado en varios y ha sacado unas conclusiones bueno él para empezar relata en primer lugar que me parece muy curioso los mecanismos psicológicos a los que ha tenido que recurrir para no haberse arrastrado por las creencias de esta gente porque es que 25 años tienes que estar simulando un papel y él se acogía todo el tiempo a las partes se fijaba en las partes más radicales de los discursos dándose cuenta de hasta qué punto eran tonterías lo que estaban pensando y por otro lado enfatizando su parte más autoritaria para que no porque esta gente del FBI dice que mentir al final siempre te acaban pillando tienes que buscar tu lado facha por así decirlo para poder infiltrarte y bueno lo que ha descubierto bueno para empezar que casi todos los grupos estos paramilitares y de extrema derecha y neofascistas que hay por Estados Unidos que hay un montón y con muchísimos miembros en primer lugar pues creen en teorías súper ridículas ¿no? el Kukus Klan pues cree en la teoría de la conspiración esta de de las dos semillas mediante la cual se supone que los negros minorías étnicas homosexuales etcétera son descendientes de Satanás y por lo tanto es muy cristiano matarlos tal cual eso no me la sabía eso no me la sabía es buenísimo es buenísimo en la teoría de la tierra hueca bueno un montón de ocultismos ¿vale? cosas que en principio no tendrían nada que ver pues al final se demuestra que negacionismo conspiración extrema derecha van de la mano también ha relatado cómo se arman cómo se entrenan cómo se preparan y todo esto qué redes hay entre ellos luego también hubo un caso porque han estado a punto de pillarle varias veces evidentemente se ha librado por los pelos una de las veces que le pillaron fue porque llevaba un micro tal cual y en un grupo de moteros en el que estaba infiltrado un aparato que tenían detectó el micro y dices pero cómo puede ser eres un agente del FBI ¿cómo esto no lo has previsto? y el agente explicaba que esa tecnología no se esperaba que la tuvieran porque no la tirían el FBI ¿sabes? o sea que es como de dónde sacan la pasta de dónde sacan las cosas esta gente ¿sabes? y por eso estuvieron a punto de pillar y lo que pasa que luego cuando le hicieron el registro del micro pues no encontraron nada porque lo llevaba muy bien oculto eso sí que lo había hecho bien bueno relataba una serie de cosas increíbles y alertaba sobre todo que de ahí de eso iba la entrevista del enorme peligro que representan del enorme peligro que representan que dices hombre ya cuando militares agentes del FBI y gente que representan la autoridad muy poco sospechosa creo yo muchas veces de esa izquierda sobre ese antisistema te está diciendo que esto es un problema ojo ojo porque es probable que tengan razón igual que es general del ejército que están alertando de que puede haber un golpe de estado en 2024 tranquilamente de hecho cuando Trump se fue varios generales temían que fuese un golpe de estado en ese momento de la extrema derecha de hecho la directora del FBI lo temía y bueno realmente fue un intento se podía decir que fue un intento pero tenían un alzamiento de gente armada de militares de policías y por eso eso no pasó pero pensaban que era una posibilidad sí era una posibilidad y bueno con lo que tú has dicho del FBI estamos viendo como la radicalización ultraderechista pues bueno es el pan de cada día en Estados Unidos ahora por ejemplo sabemos que 100 candidatos de extrema derecha se van a presentar por el partido republicano que esta gente siempre ha sido minoritaria nunca se han comido un torrado excepto alguno pero ahora tienen varias posibilidades sí sí además no es gente de extrema derecha y punto son gente que procede en muchas ocasiones de grupos como Pro Boys of keepers o sea son de gente que asaltó lo del parlamento asaltó el Capitolio pues ahora se presenta a la elección desde luego muy preocupante muy interesante en nuestra web en aldescubierto.org tenemos muchas noticias de Estados Unidos porque es que es lo que es de Estados Unidos normal no le prestamos tanta atención porque bueno tenía Ronald Trump y entonces había menos de lo que hablar pero la verdad es que muy preocupante todo lo que llega a Estados Unidos de América del Norte ya nos vamos a América del Sur exactamente a Colombia a Bogotá nada allí se ha celebrado el primer foro de Madrid digamos que Vox ya hizo su carta de Madrid con la que esperaba crear una estructura una red para enfrentarse al comunismo internacional y al grupo de Puebla y al foro de Sao Paulo que esta gente le da un poder a esos grupos que no tienen además como estructuras para debatir y para sacar resultados más que cuestionables totalmente pero bueno ellos quieren hacer su internacional ultraderechista de la que hemos hablado también bastante en el descubierto y bueno el primer resultado ha sido este primer foro de Madrid para extender la influencia de los de Abascal en América Latina como ya han hecho con la Fundación Dijenso con la Gaceta de Biberosfera y bueno ¿qué ha sido? pues una cumbre en la que ha existido pues eso lo más ultra hablamos de que representantes de Fujimori representantes de Bolsonaro representantes del Centro Democrático que es la derecha uribista radical que gobierna allí que gobierna en Colombia totalmente y bueno pues ¿qué han hecho? pues han hecho un acto avisando de los peligros del comunismo como si esto fuera la Guerra Fría llamando a luchar que ha sido muy gracioso y allí lo han criticado llamando a luchar por la democracia y el Estado de Derecho y claro muchas personas han dicho pero como vosotros si vosotros sois autoritarios como que vosotros pues claro por tus ideas por tu idea de democracia y bueno lo curioso es que ha tenido grandes ausencias este foro porque de hecho no ha asistido a Pascal ni Bolsonaro tampoco han entrado en directo también ha asistido Javier Milei por cierto este que no es de extrema derecha que es un libertario y que la libertad no sé qué y patatín patatán pues bueno pues ahí estaba y bueno la cosa es que el foro ha tenido mucha contestación desde mucha izquierda de la región pues ha sido aparte de que es un poco colonialista además del foro de Madrid es que ahí estáis en Bogotá además de eso pues bueno sí que es verdad que varios antifascistas han ido allí a pelear de esto no es una opción legítima han ido a tirarle piedras y bueno lo curioso es que han oído frases como la de no pasarán yo no sabía que eso había llegado tan lejos la verdad incluso he visto un vídeo que donde los antifascistas estaban tirando de las piedras al hotel no a las personas al hotel las puertas del hotel estaban con un altavoz y poniendo una canción de Pablo Hasél reivindicando que Pablo Hasél está en la cárcel y bueno y que Vox además había apoyado pues eso abiertamente ¿no? de que de que entrar a la cárcel por una canción bueno entró en una canción de en contra de los borbones sí el lema de no pasarán es bastante internacional en el mundo de habla hispana el lema por cierto con menos eficacia de la historia sí como dijo Vox ya hemos pasado y además de hecho todo lo que todo lo que se construyó durante la segunda república y la guerra civil en España como la revolución española se estudia mucho fuera de España aquí por desgracia no pero por ejemplo todas las revueltas anarquistas de Aragón que llegaron a construir una especie de sociedad anarquista durante muy poquito tiempo se estudia mucho fuera de España y se reivindica mucho todo lo que pasó evidentemente con sus luces y sus sombras pero que España es referencia en los movimientos de izquierdas históricos entonces esa frase no es raro verla en este tipo de eventos muy curioso muy curioso pues bueno esto ha sido un poco el foro de Madrid vamos a estar muy atentos a lo que sigue ocurriendo por allí como Vox afianza la Internacional de Extrema Derecha y bueno de una cumbre ultraderechista nos vamos a otra porque este mes se ha celebrado la cumbre en Madrid la cumbre de la extrema derecha que ya se celebró en Praga el 4 de diciembre ahora pues bueno tocaba España lo que muestra un poco la influencia que tiene Vox que ha conseguido que la segunda se llevase a España han vuelto a asistir un poco los mismos actores que ya vimos el Frente Nacional Orbán Ley y Justicia ¿cuál es el objetivo de todo esto? pues el objetivo es formar un eurogrupo propio actualmente están divididos en dos en Identidad y Democracia y la Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos pues el objetivo sería crear uno cohesionado una cosa un poco difícil por las distintas visiones que tienen del mundo unos son atlantistas y otros son más bien prorrusos de hecho es muy llamativo como este evento que tendría que haber sido el gran evento de Vox el baño de masa está yendo a lo más radical de toda Europa al final ha sido un evento un poco soterrado sí, ha pasado un poquito desapercibido porque claro ha coincidido en mitad de la movida con Rusia en Ucrania y la extrema derecha está ligeramente dividida en este tema sí que es verdad que yo creo que la mayoría de la extrema derecha está con Ucrania pero es cierto que bueno gente como por ejemplo gente por ejemplo como el Frente Nacional tiene bastantes conexiones con Putin o el propio Víctor Orbán que siempre ha mirado el más prorruso de Europa y bueno finalmente pese a eso consiguieron sacar a última hora del día una resolución condenando a Rusia culpándola del ataque pero claro escondieron la cumbre porque va a venir la persona más prorrusa de Europa aquí entonces vamos a callarnos un poco y vamos a pasar rápido sobre el tema lo gracioso es que firmaron este rechazo y el día siguiente porque van a ser reunidos con Putin y rechazó a Ucrania en plan de bueno yo firmo y hago luego lo que me da la gana además llamar atención las dos noticias que has dicho Juanfran la una la cumbre en Bogotá y la segunda aquí en España como Vox como la extrema derecha está digamos haciendo una red pero que va desde Europa hasta Latinoamérica que da bastante miedo porque es que ya no solo que se está apoyando en Europa sino que encima evidentemente por el lenguaje la cultura etcétera está intentando llegar también a Latinoamérica y bueno da mucho que pensar las intenciones que tienen estas cumbres que al fin y al cabo es hacer una extrema derecha global y apoyarse y consolidarse a lo largo de los años como fuerzas políticas efectivamente por ejemplo el foro de Madrid quiere sacar hasta resoluciones crear una estructura o sea y aquí lo mismo cuando pase eso le trataremos de globalistas y ya está la extrema derecha globalista la extrema derecha globalista es que tienen más cara que espalda desde luego es un tema del que hemos hablado bastante tenemos otro podcast que habla de las relaciones internacionales en Twitch también hablamos tenemos artículos en la web o sea que desde luego es un tema muy interesante y que nuestra audiencia puede consultar si está interesada y bueno ya que estamos hablando de Europa pues vamos a ir a un clásico de la sección de noticias de actualidad que es Polonia Polonia ¿qué ha pasado en Polonia? bueno han pasado muchas cosas como siempre porque por quedarnos esto que tiene que tener un gobierno de la extrema derecha haciendo barbaridades pues bueno pasan barbaridades van pasando barbaridades ha pasado un evento triste que es la muerte de una persona Agnieszka una mujer polaca de 37 años embarazada de gemelos y dirás ¿y qué tiene que ver aquí la de extrema derecha? todo pues todo Agnieszka pues fue a su hospital a ver qué estaba pasando porque se encontraba bastante mal ¿no? y tenía dolores que no eran propios del embarazo cuando le miraron uno de los dos fetos había muerto pero el otro estaba vivo y era viable en principio ley y justicia forzó un cambio legislativo para prácticamente prohibir el aborto de facto ¿vale? hablamos de que la práctica los poquísimos abortos que se celebran en Polonia que se celebraron mil y poco el año pasado la mayoría iban por el caso de malformación fetal ¿no? ley y justicia lo que hizo fue aprovechando que el Tribunal Supremo allí no es una estructura independiente sino que lo controlan ellos que el Tribunal declarase que los abortos por malformación fetal son una técnica eugenésica y que eso es ilegal porque la eugenésica es ilegal entonces ahora es ilegal en los años 30 no decían lo mismo no 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 y bueno además han hecho una legislación muy dura muy dura para evitar que la gente aborte y que castiga mucho cualquier aborto involuntario cualquier aborto que pase entonces los médicos están diciendo bueno si nos puede caer aquí una sanción que nos puede inhabilitar nos puede no vamos a hacer nada vamos a hacer lo que dice la ley porque nos lo jugamos todo ¿qué pasó con Agnieszka? pues bueno un feto muerto el otro viable los médicos deciden que no pueden actuar no pueden quitarse porque no matarían y uno de los fetos es viable entonces Agnieszka entra en el hospital 23 con unos fetos muertos hasta el 31 está en el hospital que el otro feto está vivo el otro feto muere y tras un día o algo así o unas horas se lo quitan ¿vale? la mujer finalmente se muere el día 23 bueno el 23 desfallece y el 25 finalmente muere de una sepsis de una infección claro este caso además es muy llamativo porque hace dos meses pasó lo mismo una mujer pasó un caso muy parecido ¿vale? esto todo es culpa de la extrema derecha ¿no? es de esta ley que están obsesionados con la natalidad con prohibir el aborto con bueno los probida los probida que provocan esta serie de desgracias y esto es un peligro es que es brutal es que muchas veces cuando se acusa a la izquierda o a la gente demócrata y antifascista ¿no? es que sois unos exagerados con el tema de la extrema derecha tal pero si es que la extrema derecha se traduce en muertes que se traduce en muertes ya ves tú esta chica con 37 años con toda la vida por delante se le muere un feto y por el temor a que se muera el otro y lo que supondría a nivel legal la dejan la dejan morir y además de la peor manera o sea que horrible morirte de sepsis con dos fetos muertos dentro una persona que estaba embarazada que iba a tener una familia o sea es que es tristísimo es que totalmente de verdad o sea es que me parece increíble o sea tú imagínate que yo que sé que es tu madre o es que no sé a mí me parece me parece me parece muy heavy me parece que es para salir del discurso teórico y llamarles asesinos que es lo que son una banda de asesino desde luego es terrible ha provocado muchas protestas en Polonia pero la verdad es que el gobierno además habla de que bueno esto pasa como ya pasó con el otro fallecimiento que estas cosas pasan y que bueno pues que que se le va a hacer ¿qué se le va a hacer? y dices pues se lo habéis hecho vosotros entonces vamos a estar muy atentos a Polonia y todas las barbaridades vamos a seguir denunciándolas ¿no? y bueno de Polonia vamos a seguir por Europa y porque ha pasado cositas en Portugal ¿no? nos vamos a Portugal ese gran país desconocido para la mayoría pues mira Portugal es un país muy interesante muy parecido a España en lo político y la verdad deberíamos seguirlo más a menudo porque claro puede aventurar lo que pasa allí puede pasar aquí y viceversa ¿no? es una cultura muy similar en el fondo que también muy diferente en algunas cuestiones pero bueno la cuestión es que hubo elecciones hubo elecciones allí cuando se rompió la coalición de los tres partidos que estaban la grigonsa esta ¿no? o algo así exactamente y claro pues como el gobierno ya no se sostenía pues convocaron elecciones tranquilamente y básicamente la noticia en sí a comentar es que Chega que se traduce como basta en castellano el partido de extrema derecha liderado por André Ventura ha obtenido siete escaños pasando de uno a siete si no me equivoco y se ha convertido en la tercera fuerza del país una muestra más de cómo la extrema derecha está incluso destrozando los feudos donde parecía que no podía a los que parecía que no podía llegar en el caso de Portugal era uno de los pocos sitios donde aunque sí que tenía representación la extrema derecha no parecía que iba a sacar de repente que tampoco ha sacado mucho ojo la verdad es que no no ha sacado mucho pero llama la atención como porque además André Ventura se caracteriza por un discurso sobre todo racista contra los gitanos contra los gitanos una minoría muy minoritaria es decir hablamos de que habían 30.000 empadronados o 100.000 de 7 millones no sé una cantidad ridícula 30.000 30.000 eran que dices sí 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 un discurso contra los gitanos evidentemente súper antifeminista súper ultranacionalista pero sobre todo tú lo escuchas hablar y centrado ya no ni en la inmigración sino que si los retos que si la inseguridad y dices joder eso es muy de los 90 tío no sé naturalízate un poco y además parece que no es un líder ni especialmente querido por los suyos de hecho el partido Chega está siempre con vaivenes con conflictos internos ha bajado en intención de voto o sea ha bajado en voto porque en las presidenciales obtuvo como el doble creo que obtuvo el 12% y ahora ha obtenido el 7 el 7% el 8% es decir ha bajado casi la mitad pero sí que es verdad que el resultado pese a ser peor le va a permitir consolidar un grupo parlamentario propio y eso a lo mejor puede clamar un poco las tensiones dentro del partido claro darle recursos dale pastuqui de la buena evidentemente son uno de la derecha mucho son uno de la derecha mucho claro una vez tienes dinero puedes afianzar tus estructuras y el partido funciona pues bueno igual se calman las aguas pero sí que es verdad que el partido de André Ventura cumple con ciertos factores y ciertas variables que están haciendo pues que no pegue el petardazo que podía haber pegado pero ojo ahí están son un peligro como en todas partes y no hay que descuidarse sí desde luego pues bueno lo de Portugal además es lo típico de no saber el momento histórico en el que estamos ¿no? pues bueno unas elecciones anticipadas que no hacían ni puñetera falta ni puñetera falta había un gobierno con mayoría de izquierdas y por no ponerse de acuerdo también porque le echan por ejemplo le han echado mucha culpa el electorado portugal ¿no? de portugués le ha echado mucha culpa a la izquierda alternativa exactamente al bloco izquierdo y a la coalición democrática ¿no? el bloco izquierdo sería el más parecido a Podemos y la coalición democrática es un partido en el que están los ecologistas el partido comunista etcétera ¿no? sacaron muy buenos resultados el problema es que Antonio Costa el presidente socialista tiene un truquito de su éxito esto el milagro económico un poco portugués también se basa en que han hecho muchas medidas de carácter muy liberal y privatizador de la economía cosa muy poco socialista ¿no? entonces bueno estos ya estaban un poco hartos de que les diese con queso pedían cosas sociales este se ha negado y han hecho elecciones y bueno el electorado ha castigado a estos partidos la verdad se ha castigado a ellos pues mira por tener sus principios ¿no? pero el problema de esto es que aunque es eso aunque Antonio Costa haya crecido y tenga su medida absoluta con la que va a poder gobernar pues bueno le acaba de dar un balón de oxígeno a la extrema derecha que no lo tenía no sé qué me recuerda a mí eso claro es que en España unas elecciones que no hacían falta pasamos de veintipocos escaños con los que Vox no hacía nada a 52 con las que ya te puede presentar cosas al constitucional entonces no entendemos el momento histórico y esto es muy peligroso y ya de esto pues vamos a España que también han pasado muchas muchas cosas demasiadas aparte de las elecciones en Castilla y León que ya las hemos comentado brevemente en el debate han pasado dos noticias que yo creo que son muy importantes la primera a comentar es la operación Ario ¿no? que ha sido una una operación policial que llevaba meses gestándose en el cual se han detenido a siete personas y se ha desarticulado un grupúsculo neonazi que planeaba atentar contra políticos relevantes de España y contra fiscales de hecho se les requisó armas blancas un revólver con munición un manual de explosivos para fabricar explosivos de forma casera mucha simbología y muchos manuales y mucha parafernalia fascista y una lista de matrículas de coche que es lo importante que estaban asociadas a políticos como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias y además estaban en grupos de Whatsapp y demás donde planeaban claramente atentar bueno algunas frases que se han sacado son hay que llevar la violencia a las calles hay que librar este país hay que hacer algo hay que actuar o sea la policía considera que aunque la policía la tiene que dictaminar si todo esto tenía avisos de poder ser real pero que sí que lo primero que han avanzado de si de verdad tenían capacidad para hacer esto porque si tú puedes decir que vas a hacer mil cosas pero si no tienes capacidad el peso legal no es el mismo pero que los indicios indican a que sí a que era real a que había un peligro real de hacerlo y lo han desarticulado básicamente gracias a una denuncia anónima que advirtió de un grupo de Whatsapp que se llamaba nacionaldemócrata como el partido nacionaldemócrata de Alemania el sucesor del partido nazi exacto de hecho este grupúsculo se hace llamar partido nacionaldemócrata de España no lo llamó partido porque no estaba registrado como partido legal era una asociación totalmente ilícita y bueno luego resulta meses después de esta denuncia anónima dos personas hicieron un vandalismo a un local LGTB en Alcoy donde pusieron nacionaldemócrata y los policías que muy tontos no son dijeron a ver si el grupo se llama nacionaldemócrata y aquí han puesto nacionaldemócrata igual es que son las mismas personas y a partir de ahí pues los cazaron y bueno una auténtica barbaridad todo lo que se ha encontrado en ese Whatsapp porque además se han revelado conexiones con Vox es decir que de hecho lo primero que hizo una de las personas detenidas es decir a la policía que llamaran a un tal David que les conseguía un abogado y ese David era el concejal de Vox de Alcoy es que es increíble es que es increíble además tenían en la lista de contactos pues agentes del partido cuando fueron a la concentración neonazi que se hace todos los años en Montjuic por el día de la por el día de la hispanidad al día siguiente fueron a la sede de Vox de Barcelona porque tenían contacto con una persona de Vox de allí con una mujer no se sabe muy bien lo que hicieron allí pero fueron allí seguramente a Morzar o cualquier historia entre amigos habían quedado también con el concejal de Vox de Alcoy para hablar con disidentes venezolanos toda una serie de cosas e incluso gente que está en esos grupos de WhatsApp tiene conexiones con los que fueron a acosar a la familia de Pablo Iglesias a su chalet en fin toda una serie de relaciones que dices tú imagínate tú imagínate que un grupo de extrema izquierda que tiene conexiones con Bildu lo pillan con todo esto y con una lista de políticos a los que atentar o sea vamos o sea es que estaría con Bildu o que partido de izquierda ¿vale? imagínate que pillan a un independentista vasco con otro grupo de independentistas vascos con esto o sea es que si hubiera aliado tendríamos a todos los políticos de la derecha y hablando con Jades de Podemos imagínatelo al revés pues aquí nada además compartían más grupos de Whatsapp con gente de voz porque estaban metidos en muchos sitios es que literalmente si pasara por ejemplo en Podemos sería el fin del partido o sea si pasara algo así sería el fin del partido aquí no pasa nada aquí Vox tiene conexiones con elementos neonazis que querían atentar que querían matar al presidente de España es que es alucinante y ¿qué pasa? ¿aquí ha pasado algo? ¿se habla de esto? claro y que además eso tenían tenían ya los nombres de fiscales y de políticos locales que contaron es que puedes atentar porque atentar contra Pedro Sánchez es más complicado pero contra un concejal de pueblo ese no hay ningún problema y yo creo también que esta gente como tú dices en la zona local donde se muevan pues seguramente hayan causado agresiones a gente por motivos de... eso es lo que están investigando seguramente porque bueno las intenciones de ese grupo no eran amistosas lo curioso es que era gente más o menos mayor es decir normal estos grupos suelen ser gente muy jovencilla y aquí en cambio la edad media era relativamente alta ¿no? sí es un poco extraño pero bueno que si van armados da igual exactamente de hecho también otra de las noticias que sería interesante comentar es el tema de que al que atentó contra la sede de Pablo Iglesias pues bueno en el atestado se han incorporado un montón de imágenes muy heavys ¿no? con drogas hay una foto de una bandeja con una esvástica neonazi y una raya de coca encima bueno las cosas bueno nazis y drogas nazis y drogas y bueno con múltiples conexiones pues con otros grupos en fin es que al final es increíble pero bueno yo la verdad es que sí que creo que esta noticia es muy interesante ¿no? la de operacionario pero la verdad es que también han pasado dos cositas ¿no? relacionadas con pueblos ¿no? que han sido pues bueno muy llamativas la menos llamativa que también es gravísima es la de Pego sí, sí, sí efectivamente en Pego pues lo que ha pasado es que le piden hasta casi nueve años de prisión a catorce jóvenes antifascistas concretamente le piden ocho años y once meses a doce de los jóvenes y a los otros dos creo que son cuatro años y nueve meses o algo así por lesiones disturbios amonestaciones y no me acuerdo exactamente qué litros eran ¿por qué ha pasado esto? pues resulta que se iba a celebrar un partido de fútbol entre el Gandía Fútbol Club y el equipo local de Pego es un municipio de la provincia de Alicante y a animar al equipo fueron pues los ultras del equipo ¿no? es un grupo ultra neonazi como casi todos los grupos ultra y bueno la cosa es que les dejaron pasar al estadio la liaron por la calle con amenazas insultos pegadas de carteles en fin pues toda una serie de cuestiones que además constituyen en sí mismas delitos ¿y qué pasó? pues que ante la presencia de este grupo en el municipio varios vecinos y grupos antifascistas y jóvenes y demás se concentraron en la puerta del estadio unas 100 personas aproximadamente entonces varios de los hooligans de los ultras pudieron salir de allí pero al resto a unos 22 pues la Guardia Civil les escoltó para que pudieran salir ¿qué pasa? pues que la Guardia Civil ha declarado que bueno han sido heridos con heridas leves y tal por intentar separar a ambos grupos y tal y han denunciado seis Guardia Civil a estos jóvenes a 14 de los jóvenes antifascistas y la Fiscalía les pide pues eso esta barbaridad de años evidentemente a los nazis nada y lo curioso aquí es que la Fiscalía pide más años incluso que la que la propia Guardia Civil en la denuncia o sea nueve años por por un disturbio o por lo que le ha pasado es decir van unos jóvenes antifascistas a expulsar a un grupo de nazis que la están liando y a los que van a meter en la cárcel van a ser a los antifas una historia más rara ¿no? no es como se repite una y otra vez como los nazis están constantemente protegidos por el poder protegidos por un poder conservador además que esto es curioso que dices que está hasta la Fiscalía y da igual que esté el PSOE no importa además hay testigos oculares de vecinos que atestiguan precisamente que este grupo neo nazi la estaba liando estaba destrozando patrimonio haciendo pegadas hicieron el saludo nazi en el estadio cánticos hilderianos es decir no fueron allí a ver el partido y ya está critican bastante el hecho de que se les había dejado pasar al estadio que en los últimos años la política en general de los clubes de fútbol es no dejar a las hinchas nazis que estén ahí un poco tarde pero bueno y esto es lo que ha pasado ha habido creo que varias concentraciones una muy importante en defensa de estos chavales además gente joven y también es una muestra un poco de la escena neo nazi en el mundo de fútbol en España y bueno y en todo el mundo que hasta donde puede llegar además Álvaro tú de eso has hablado bastante sí hice un artículo sobre eso y es una norma general en todos los clubes de todas las categorías incluso en Latinoamérica etcétera también hay también hay aficiones de extrema izquierda evidentemente grupúsculos ultras de extrema izquierda pero la gran mayoría son de extrema derecha y bueno la verdad que en España ha mejorado bastante la situación se les ha vetado hace muchos años etcétera pero sí que es cierto que bueno con el auge de la extrema derecha de estos últimos años pues siguen pasando episodios en los estadios y sobre todo algo que yo creo que la noticia bueno que en realidad ya lleva pasando años es pues la imparcialidad parece que evidentemente la violencia por todos los lados está mal pero es como a la gente de izquierdas gente independentista gente antifascista les piden unas penas desproporcionadas que da inseguridad y sobre todo a los nazis que además muchas veces no les pasa nada claro si muchas veces dicen ah es que los dos han utilizado la violencia no sé qué no sé cuántos vale vamos a suponer que sí joder porque a ellos no les ha pasado nada porque les escoltaba la poli o sea qué pasa aquí o como la chica murciana esta nazi que se llamaba la intocable la intocable no porque le llamaran la intocable porque resbala pues no cuando la tocas pues no porque está protegida y además es cierto que la escena ultra en el fútbol ha mejorado mucho pero ahora nos estamos encontrando que España 2000 un partido político de extrema derecha neofascista y Bastión Frontal un grupo o neofascista también muy conocido están intentando resucitar a los ultrayomus del Valencia Fútbol Club ya han hecho alguna concentración están reclamando poder volver a los estadios los de la Curva Nord que es la una un brazo de lo que fue el yomus y además gente del mundo del periodismo como Radio Esporte creo que es que tuvo una polémica en redes sociales diciendo bueno si se denuncian a la violencia pues porque no van a volver porque son unos nazis que además que ponían banderas franquistas en el estadio esa gente no puede estar ahí no puede convivir esa gente no puede convivir en sociedad no le puedes dejar volver al fútbol y se acabó y bueno Miquel Ramos periodista especializado en extrema derecha con quien colaboramos de vez en cuando tenemos cierta relación se enfrentó a él en redes sociales diciéndole pero que estás diciendo y el otro jugador y le llamó fascista y dices pero si el fascista eres tú es que es una locura en resumidas cuentas eso es un poco lo que ha pasado y la verdad desde aquí queremos enviar un apoyo a estos 14 jóvenes antifascistas a los vecinos y las vecinas del municipio de Pego toda nuestra solidaridad y por supuesto a todo el mundo antifascista todos los colectivos que luchan a diario como nosotros en el descubierto contra la extrema derecha porque la verdad hace falta que nos apoyemos mucho que nos ayudemos porque si no esto no lo vamos a parar efectivamente porque además esto hay que entender que ya no esto es una pelea entre izquierda y derecha porque ese debate no es el que está pasando ese debate además ha sido histórico pues bueno tienes disputas ideológicas y ya está entonces una defensa entre el autoritarismo y los derechos humanos ya está entre quien quiere una sociedad dictatorial y una sociedad donde la gente pueda ser libres e iguales y ese es el debate totalmente y bueno de aquí nos pasamos ya a el gran evento también de este mes junto a la guerra en el PP más grave posiblemente para el devenir de la sociedad española hablamos de Lorca así es bueno ha habido un asalto al ayuntamiento de Lorca en un pleno un asalto que en teoría fue por una manifestación de ganaderos que luego se ha descubierto que hay bastante detrás ahora veremos y bueno básicamente fue eso fue un asalto por la fuerza que ha recordado también evidentemente salgando a las distancias al asalto al Capitolio pero fue un poco eso se reunieron en la puerta manifestándose marabunta y hacia adentro chillando etcétera etcétera y bueno al fin y al cabo llama la atención porque al final se ha destapado que digamos el motivo de esto ha sido una campaña de desinformación por parte de Vox pero también del Partido Popular que ha estado al igual a la par ahí y bueno los propios ganaderos muchos han reconocido incluso que han sido engañados por ejemplo en el país leí un artículo que entrevistaban a uno de los ganaderos y reconocía que muchos compañeros le habían dicho que sí que se habían dado cuenta que se habían equivocado incluso este ganadero no había ido pero reconocía que había una campaña de desinformación y bueno pues saltar la palestra desde siempre desinformación bulos y luego pues digamos paga el pato siempre pues el ciudadano a pie que se lo cree que actúa porque por ahí no apareció ningún responsable ni de PP ni Vox y las condiciones legales o judiciales si hay para ser para los que lo han hecho que evidentemente se las merecen porque cada uno tiene que además hay que ser algo ejemplar porque la excusita está de desinformación porque hay alguna gente que sí pero por ejemplo uno de los que asaltó es una persona muy relacionada con Vox y enseguida dijo no es que soy desinformado y dices bueno pues que está siempre el tema de lo que tú dices Juan Francisco lo iba a comentar ahora con el asalto al Capitolio también pasó mucha gente es como no es que me han engañado es que tal bueno tú has entrado por la fuerza le has pegado a un policía y te has metido dentro o sea por muy engañado y por muy desinformado que estés yo entiendo que estés cabreado pero hombre como haces eso como asaltas un edificio público para detener un pleno que encima consiguieron detener el pleno se suspendió porque los policías no podían garantizar la seguridad de los concejales es que es muy grave había muy pocos agentes de policía bueno los agentes que están en un día cotidiano y claro es que llegó mucha gente de repente y claro no pudieron pararlo es que de normal la policía local como mucho hay dos o tres agentes claro correcto entonces bueno no pudieron pararlo y bueno no fue a mayores pero la situación fue bastante violenta y la gente del del propio ayuntamiento dijo que en declaraciones también en el país que lo pasaron muy mal o sea estuvieron asustados porque claro fue algo surrealista además era la patronal de ganaderos que querían parar una propuesta que encima les afectaba a lo justo porque era una propuesta para regular la construcción de futuras microgranjas y además cómo rompe el partido popular y la derecha además cómo rompe la extrema derecha los consensos porque esta propuesta originalmente estaba votada con el PP a favor de hecho no se ha sido todos grupos en Vox eso no lo recuerdo pero ves seguro y de repente en dos meses eso ya es comunismo y ya te vale para asaltar un ayuntamiento que es que es increíble además la mano de Pepe y Vox están muy presentes es que uno o dos días antes del pleno hubo una comida con la patronal con los concejales del Partido Popular y de Vox que se cree que ahí pues hablaron un poco el tema e incluso que a lo mejor podrían haber organizado esto porque además la manifestación las cámaras lo muestran la manifestación entra muy tranquila hasta que de repente llegan cuatro personas entre una de ellas la persona el hombre este calvo que al que se fue identificado y son llegan ellos delante y de repente se produce el asalto cuando van al choque a intentar entrar que además ahí también culpan a dos representantes de nuevas generaciones del Partido Popular de Lorca sí que estuvieron en una asamblea de la patronal y bueno unas cosas y parece ser también que un concejal del PP desde la ventana del ayuntamiento también dijo alguna seña no sé se vieron cosas raras pero es que luego encima después del asalto por un lado Vox por supuesto aplaudiendo lo que había pasado es que esto es gente cabreada es que son víctimas es que es normal todo nuestro apoyo para ellos el PP condenándolo pero diciendo aquello de bueno pero también hay que entenderlo y tal y los medios hombre claro es que el cabreo es que fíjate tú fíjate el gobierno porque tal y dices pero estamos enfermos o qué pasa o sea cómo puedes justificar esto tú imagínate que quienes hubieran asaltado el ayuntamiento hubieran sido los 14 jóvenes antifacistas claro que hubieran sido gente de izquierda directamente vamos terroristas los hubieran tirado de terroristas y aquí no aquí son víctimas son víctimas del gobierno totalmente si hubiera sido una manifestación con la misma gente pero que hubiera sido espolvoreada por un discurso izquierdista por los partidos de izquierda que están defendiendo a los ganaderos seguramente vamos y si van todos a la cárcel sí sí habría habido consecuencias graves y seguro que los partidos de izquierda tendrían que haber pedido perdón 200.000 veces y bueno habrían habido dimisiones y de todo seguro pero si cuando pasó lo del Capitolio en Estados Unidos sacaron a la palestra la manifestación de rodear el Congreso de 2014 correcto comparando ambas cosas que no tienen ningún tipo de sentido que además no tienen ningún sentido ni se parecen en nada ni fue por lo mismo o sea cómo redirigís el discurso hacia donde a ti te interesa porque sí y luego esta gente son víctimas sí así es y que luego además esa manifestación que la culpa era de Podemos Podemos estaba ni fundado exacto la manifestación de Podemos pero si Podemos no existía ya fue la doble carambola pues un hecho muy grave y que demuestra que yo lo comento muchas veces me he reído cuando decían que Trump Trump está loco y eso aquí no puede pasar pues tenemos a Yusso con las mismas estrategias y el asalto del Capitolio es que si pasa aquí algo parecido lo van a excusar o van a ser o como Trump ahora que dice que el Capitolio fueron besos y abrazos a la policía pues aquí lo mismo lo hemos visto hemos tenido nuestro particular asalto del Capitolio y ojo que no tengamos uno de verdad y sobre todo decir lo que preocupa que han sido culpables tanto el Partido Popular como Vox muy grave muy grave este Partido Popular que intenta mostrarse como una derecha centrada moderada y que siempre está pues tiene esas inercias radicales que vertebran el partido pues bueno hasta aquí la sección de actualidad yo creo que hemos tocado muchos temas bastante diferentes ¿no? sí y ya pues para acabar nos vamos a algo más distendido algo más relajado con lo que reírnos un poco Adrián nos vamos al Ultra del Mes así es el Ultra del Mes la sección donde cada mes o cada episodio pues traemos una declaración polémica excéntrica de un líder de la extrema derecha o de la derecha que precisamente la escogemos no solamente por ser excéntrica sino por reflejar ¿no? lo que es de verdad lo que son de verdad estas personas hoy en la sección os traemos una declaración que más que de extrema derecha es más bien hilarante ¿no? más bien bien cómica por así decirlo estrafalaria sí que refleja bastante en mi opinión pues un poco hasta qué punto un discurso político se puede pervertir hasta qué punto puede ser extraño cuando una sociedad se polariza ¿no? o cuando una sociedad cae víctima de los populismos y la vais a escuchar ahora y el campo de Palencia ha sido atacado se ha atacado la remolacha los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno el turismo es malo bajo valor añadido los ganaderos maltratan animales los agricultores son esclavistas la industria del motor nos mata contamina ¿pero qué quieren ustedes? volver a la cueva lo que le gusta es arruinarnos para que tengamos que depender de su paguita ¿y sabéis con quién ha venido el duque del Falcon? con el duque de Maduro con Zapatero ya es el colmo el comisionista de Maduro el socio de negocios de un dictador váyase a Venezuela ya hombre demasiado daño ha hecho usted a España qué vergüenza que venga este tipo a hablar del futuro de Castilla y León qué personaje más nefasto por Dios es que es increíble esto ahí me puedo donde cogerlo sí, sí es que lo de Pablo Casado con la remolacha bueno no es la única declaración de este estilo que ha hecho durante la infame campaña electoral ya lo hemos comentado antes que han hecho en Castilla y León donde es que ha sido totalmente ridículo por parte de por parte de un líder caído ya casi en desgracia poco popular valga la redundancia poco carismático que ya no sabe a qué aferrarse para no ser barrido tanto por sus rivales políticos como es Ayuso más directos como por la extrema derecha desde luego la declaración ha sido atacada a remolacha ¿quién está atacando a remolacha? luego para acabar el azúcar es veneno dices es que el azúcar objetivamente es malo pero eso no lo dice la izquierda no lo dice el gobierno lo dice la ciencia lo dice la dietética de que además hemos abusado mucho del consumo de azúcar y eso tiene efectos muy perjudiciales pero nadie está atacando a remolacha es que es es que es absurdo es que además el propio partido popular ha defendido una dieta sana una buena alimentación que es normal es que es sentido común esto no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas es simple es simple y llanamente comer bien comer sano tener una dieta equilibrada una dieta mediterránea que es lo que se ha defendido siempre que además es algo que tiene valor propio ¿cómo puedes convertir el hecho de defender un consumo con menos azúcar o llevar a cabo propuestas para limitar la cantidad de azúcar o para promoverlo tú puedes estar en contra de cómo se hace lo puedes hacer mira yo creo que así no se tiene que yo creo que así no se tiene que promocionar una dieta sana es mejor hacer otras cosas pero ponerte ahí en un discurso casi guerra civilista como si ha sido atacada la remolacha es que es absolutamente patético en mi opinión y además cómo está pasando eso últimamente con que lo diga la izquierda ya es defender lo contrario aunque lo contrario es una barbaridad comer carne roja todos como animales cuando sabemos que la carne el exceso de carne roja es malo con el azúcar como tenemos al secretario de comunicación del bebé con un montón de pasteles y tal que sabemos que eso es malísimo total ¿por qué? pues porque lo ha dicho alguien de izquierdas porque lo ha dicho el ministro de consumo y entonces como lo ha dicho de izquierdas aquí no hay puentes si defiendes a yo voy a defender justo lo contrario bueno una locura una locura en fin Pablo Casado te llevas el premio al ultra del mes en la trinchera felicidades premio al ultra ridículo al ultra ridículo hasta aquí el podcast del mes de febrero un podcast que creo que hemos tocado un tema de rabiosa actualidad donde hemos también tocado otras temáticas globales y que la verdad es que para mí yo creo que ha sido muy interesante y además un poco diferente ¿no? ha sido una conversación un poco más sobre hablar del futuro ¿no? nuestras teorías ¿qué tal? ¿cómo lo habéis visto? yo bien la verdad sí que es verdad que ha sido un podcast un poco diferente ¿no? más que explicar o más que disertar pues bueno hemos debatido un poquito hemos intercambiado impresiones sobre un tema que como dices sobre un tema que como dices está candente es importante y puede marcar el futuro del panorama político en España y sobre todo de la extrema derecha y por eso lo hemos traído aquí y yo creo que a la audiencia le puede interesar mucho le habrá gustado mucho y puede ser un formato que sigamos repitiendo en un futuro sí la verdad que estoy de acuerdo ha sido muy interesante he aprendido mucho debatiendo sobre sobre bueno un tema que al fin y al cabo pues es muy importante ¿no? el futuro de la derecha y de la extrema derecha en España y bueno pues hasta la próxima bueno ha sido un placer tenerte Álvaro como siempre a ti a ti no te lo digo porque nos vemos en cada podcast ¿no? y bueno esperamos pronto mucha suerte con tu libro manual de un sociólogo insociable ¿no? a la venta en Amazon y nada por nuestro lado poco más que decir agradecer a audiencia habernos escuchado en estas casi dos horas de podcast como siempre ¿no? y bueno recordar que podéis consultar toda la información de la que hemos hablado en www.aldescubierto.org seguirnos en Facebook Instagram Twitter TikTok YouTube o sea ya estamos expandiéndonos además un like ¿no? siempre pues bueno todo eso nos ayuda ¿no? por supuesto podéis escuchar este podcast en Apple Podcast en iVox y en Spotify y como no esperamos que nos veáis el próximo miércoles en Twitch ¿no? cada miércoles vamos a estar ahí a las nueve y media a las nueve y media en el canal de Spanish Revolution un placer y hasta la próxima hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!